Los participantes pueden interactuar en cualquier momento, cuando ustedes quieran pueden hacer una intervención, preguntar, o sea, esta es como si estuviéramos en un taller todos juntos. Para el desarrollo del proyecto pues va a haber asesorías, trabajos en equipo, discusiones, etc. Y lo que desarrollen lo tienen que entregar para una exhibición que se va a hacer. Nos están pidiendo 12 imágenes de alta definición o un video de lo que desarrollamos aquí en conjunto. Entonces eso se va después a exponer en Tonji, en una exposición tanto digital como presencial. La idea de los oyentes es que pueden usar el chat para hacer comentarios o alguna intervención. Y si quieren pueden desarrollar el proyecto, obviamente pues los alentamos a que lo desarrollen, ¿verdad? Y que pues al final si quieren compartirlo estaría muy bien, pero no entraría como parte de la exhibición. Si a alguien le interesa, oye, ¿sabes qué? Quiero ahora volverme participante. Tienen que notificármelo por correo para poder hacer este cambio, ¿no? Cosas básicas para empezar. Todos lo sabemos, pero no está de más. Todos con el micrófono silenciado, ya si quieren hablar pues lo prenden. Usen su nombre en su usuario para saber quién está hablando. Y para hacer intervenciones, pueden... Digo, a mí no me molesta que quiten su micrófono y hablen. O sea, pueden hacerlo en cualquier momento. Si se sienten más cómodos, pueden levantar la mano. Bueno, aquí los voy a estar checando. De hecho, espérenme, no tengo la lista de una vez la pongo. ¿Para qué? Por si alguien me levanta la mano, los tenga ahí a la vista. Y, este, ¿qué otra cosa? Ah, para preguntas, vamos a intentar esta dinámica que me ha funcionado en otras cosas. Luego a varios les está difícil. Pero si es en el chat y tienen una pregunta, pónganla con mayúscula. Así los que respondamos, pues ya sabemos a quién le respondemos o cuáles preguntas y cuáles respuestas, etc. Entonces vamos a intentar esta dinámica a ver si funciona. Y listo. Vamos a utilizar estos hashtags. El Digital Futures World, pues es el del evento general. Y data analógica para este taller. Entonces cualquier cosa que suban por ahí en redes sociales, Twitter, Instagram, etc. Pueden usar estos hashtags. Y creo que ya todos nos seguimos a todos. Pero si no, ahí está el Instagram. Este, para que estemos ahí en contacto en redes sociales compartiendo los avances. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, primero nos vamos a presentar. Por ahí, este, hicimos los slides de cada uno. ¿Por qué me pareció interesante esta dinámica? Porque al momento de revisar las aplicaciones, me di cuenta que hay gente de muchas áreas. O sea, hay biólogos, hay diseñadores de moda, este, ingenieros, arquitectos. Entonces creo que va a estar interesante ver todo el repertorio de personas que hay, ¿no? Y también va a ser más, va a ser un challenge, pues llegar a algo. Porque unos tienen muy fuerte el área, por ejemplo, electrónica. Otros en Computational Design son expertos, ¿no? Y otros no. Entonces va a estar interesante los resultados. Después les voy a hacer una presentación muy breve de mi trabajo y de qué vamos a hacer. Y luego ya nos vamos a arrancar de lleno. Entramos a Grasshopper. Vamos a empezar así con algo bien básico. Y rápidamente vamos a incrementar la complejidad, ¿no? Vamos a tomar un break ahí a la mitad. Y al final, quiero tomarme unos minutos para que ustedes empiecen a reflexionar qué tipos de datos van a querer usar para su proyecto. Pero cuando lleguemos ahí les explico más, ¿sí? Les compartí una carpeta. Vamos a utilizar esta carpeta para compartir información. Aquí están las presentaciones que vamos a ir teniendo. Aquí voy a ir yo subiendo las definiciones que vayamos también realizando. Día con día se las voy a subir para que las tengan. Si de repente se pierden y no supieron qué onda, pues pueden irse a las definiciones y descargarlas, ¿no? Aquí voy a ir subiendo la data. El día de hoy hay un par de archivos de Excel que son los que vamos a usar. Aquí todo lo que es Arduino, tanto códigos como información y otras cosas, ¿no? Para instalar. En referencias y recursos, básicamente es un Word en donde les voy a ir poniendo links que vayamos usando. Por si se les olvidan, pues puedan ir a regresar a ese archivo y referenciarse, ¿no? Y en las seis vamos a ir subiendo resultados, ¿ok? Para los resultados ahí lo único que les pido es que pongan su nombre, apellido, guión bajo y A, que es actividad y el número de la actividad, ¿no? Por ejemplo, no sé, Alejandro Díaz, guión bajo, actividad 1, ¿sí? Para poder ir llevando un control de qué estamos subiendo por ahí. Entonces, ese es el formato que vamos a utilizar. Y creo que para empezar es todo. Entonces, me voy a ir ahora sí a la otra presentación de ustedes aquí. Y saben qué? De hecho la voy a presentar. Déjenme... No sé si ahorita hubo alguna duda de este tema o si todo está bien, ¿todo en orden? Ah, se me está olvidando una cosa. Espérenme, vamos a tomar una foto de inicio para ver quién estuvo presente y así llevar un control. Entonces, les pido a todos que por este momentito enciendan su cámara. Por ahí estamos. Ok, ahí va. Voy a hacer el screenshot. Aguántenme tantito. ¿Qué pasa? Ah, es que tengo esto minimizado. Perdón, discúlpenme. Ahí va uno, ahí. Ahí va el otro. Ahí va el otro. Genial. Creo que me falta uno. No, creo que ahí estamos. Ok, mil gracias chicos. Ya los que no quieren tener la cámara prendida, pues ya lo pueden apagar si quieren. Y ahora sí, vamos a arrancar. Tenemos un minuto cada quien. Literal, tengo aquí mi reloj. Cuando sea el minuto, bueno, cuando faltan 10 segundos les digo, ya faltan 10 y al minuto nos vamos con la persona que sigue. Entonces, pues ahí tienen ustedes acceso a la presentación. Cronómetro y déjenme ahora sí comparto esa presentación en específico. Y vamos a empezar con Oscar Salazar. Oscar, ¿andás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, hola a todos. Tienes un minuto a partir de ahora. Hola, mi nombre es Oscar Salazar Montiel. Soy mexicano y estoy de arquitectura. Estoy ya en los últimos semestres. Ya estoy en proceso de tesis. Y bueno, me interesa este curso para entender todos los datos y cómo poder utilizarlos en los diferentes procesos para llegar a distintos resultados. He estado trabajando en la facultad con Grasshopper, con Rhino, a veces con programación, pero básicamente tengo los conocimientos más generales. Y bueno, estoy muy interesado para que estos conocimientos, junto con la utilización de datos, pueda favorecer la arquitectura. Mil gracias, Oscar. ¿Quién sigue? Ahí por favor. Está loading. Ok, Carla, adelante. Bueno, no veo nada, pero no sé si los demás verán. Yo soy Carla Molins. Soy de Barcelona, España. Así que voy con la diferencia horaria. Yo soy diseñadora de gráfica de formación. Y luego con los años me he ido reconvirtiendo. Hice el máster en tecnología creativa. Y básicamente creo experiencias interactivas para representar conceptos científicos que son muy complejos de visualizar. Y ahora estoy en mi primer año de doctorado en un proyecto europeo para comunicar la biología molecular al gran público. Y entonces, para mí este curso es muy importante porque me gustaría llevar los datos del laboratorio a una materialización física. Y creo que estas herramientas van a ser la clave para ello. Genial. Muchas gracias. Está padrísimo tu trabajo. Oigan, yo estoy compartiendo pantalla porque aquí estoy viendo que quieren... ¿Están queriendo compartir pantalla a alguien más? Déjenme ver qué es esto. Bueno, vamos a seguir entonces. Gracias, Carla. Rubén, ¿listo? Sí, listísimo. Gracias. Bueno, yo me llamo Rubén Vázquez. Yo soy de San Luis Potosí, México. Soy diseñador industrial. Y actualmente soy profesor. Soy profesor asistente en el TEC de Monterrey. Y pues eso, me enfoco a concepto de diseño, proyectos, modelación digital en rinoceros. Hago también mucho sketch. Y pues eso, tengo ya un poquito de experiencia en rino, un poquitito en grasshopper y todo lo demás de arduino. Y eso es completamente nuevo para mí. Y me apasiona el hecho de no saber absolutamente nada. Y eso, ver qué puedo aprender de todos ustedes. Pues nada, muy, muy emocionado de estar aquí. Y me gusta la boca. Genial. Mil gracias, Rubén. Por ahí alguien decía que conocía esa bici, ¿no? Alguien puso ahí esa bici, yo la he visto. Sí, es que Javi Gaxiola estuvo, bueno, estuvimos trabajando juntos en Rigoletti. Y por ahí decía que se acordaba de mí, de mi bici, que hice con Juan Antonio Isla. Sí, chido, chido. Sí, chido, chido. Gracias, Rubén. Ok, sigue Pablo. Adelante, Pablo. Hola, yo soy Pablo. Soy de Bogotá. Y ahorita estoy estudiando en diseño en la Universidad de los Andes. Y pues más que todo me dedico a lo que estoy aprendiendo es pues a programación en general, programación creativa. Y bueno, he hecho algunos proyectos en Grasshopper y otros en arduino y en processing. Y lo que más me interesa es como experimentar con nuevas formas de interfaz, como en el mundo físico. Entonces, este curso me parece muy interesante. Por eso, llevar información al mundo físico me parece súper atractivo. Gracias. Genial. Gracias, Pablo. Ok, sigue Carlos. 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 Hola, soy Carlos Gutiérrez. Sí. Adelante. Carlos Gutiérrez. Yo soy ecuatoriano. Vivo en Chile hace 10 años. Soy diseñador de espacios y equipamiento. Y bueno, conozco Rino desde hace muchos años. Lo conocí por una aventura de la vida. Grasshopper me encanta cómo se programa la facilidad, la pila, lo paramétrico. Y a mí me interesa la interactividad. Datos de interactividad en tiempo real. Mi trabajo es un brazo robótico con Kinect, pero yo lo hice en un principio con processing arduino y Kinect. Y ahora estaba haciendo el experimento de pasarlo a Grasshopper y como que estaba más complicado. Así que necesito más o menos como irme por ese lado. Y me encanta siempre Rino, Grasshopper y meterle datos me parece que ha ayudado mucho a la interactividad. Genial. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Ok, chicos. Sigue Javier. ¿Andas por ahí, Javier? Ay, ya estaba hablando solo. Hola, yo soy Javier Martínez Gagiola. Soy diseñador industrial de La Ibero de México y tengo una maestría en arquitectura sustentable en la Universidad del Medio Ambiente. Y me he especializado ya desde hace mucho tiempo en el modelado paramétrico y diseño computacional. Y he estado colaborando con muchos artistas plásticos y artistas visuales para el desarrollo de piezas artísticas. Y tengo una escuela independiente de diseño también como relacionado con estas tecnologías. Y actualmente estoy terminando el Fab Academy. Este, que, pues, justo ahí estoy también metiéndome bien con el Arduino. Y este curso, pues, me cae justo perfecto para complementar lo que necesito para allá. Genial, Javier. Mil gracias. Madrísimo. Luciana. Hola a todos. Mi nombre es Luciana. Hola. Soy de Perú, pero vivo en Tokio, en Japón. Así que ahorita estoy madrugando. Mi, tengo, bueno, yo soy arquitecta de profesión, pero estoy haciendo ahorita un doctorado en Ingeniería Aeroespacial. Así que me gusta un poco como que aprendí desde cero, en verdad. No sabía nada del espacio. Así que me gusta meterme cosas un poco nuevas y tratando siempre de utilizar las bases que ya tenía como en diseño y en arquitectura. Y me especializo, o sea, mi tema de investigación es Marte, el espacio. Y, pues, eso. Padre, está increíble. Muchas gracias, Luciana. Genial. Roberto. Hola, hola, ¿me escuchan? Adelante. No me veo a la cámara. Hola, soy Roberto Rojas de Valparaíso, Chile. Soy diseñador, pero también artista medial. Entonces me muevo entre ese mundo del diseño y el mundo del arte que es como más abierto de conceptos. Ahí pueden ver algunos proyectos que yo puse como unas formas en Borno y que eran unos paneles interactivos, como también otras instalaciones que contienen luces LED o experimentos con Arduino capturando la luz por medio de una fotografía que estaba con un obturador abierto, o algunas experiencias de mapping o de escaneo a extranjeros, que fue otra obra que puse ahí. Eso. Y muy entretenido el curso para ver qué cosas nuevas podemos inventar. Gracias, Roberto. Brutal, muchas gracias, Roberto. Nos vamos con Vicente. Hola, 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 Ale. Bueno, mi nombre es Vicente Gasco, soy de Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico. Aunque soy arquitecto de estudio y soy de mi bachillerato y maestría en el IAC, donde conocí a Alejandra hace ya unos años, me desempeño más bien como diseñador industrial. Entonces, acá también doy clases de diseño, impresión, trateo, diseño de productos. Estoy familiarizado con el tema del diseño paramétrico con Grasoper, he trabajado varios proyectos acá en Puerto Rico por esa línea. Pero, bueno, también con Arduino, pero no he tenido la oportunidad de mezclar uno con el otro. Entonces, mi interés particular con este taller es que estoy trabajando unos proyectos de hidroponía, donde implementación de sensores y todo eso en los hidropónicos. Así que, si en el momento también las decisiones de diseño pueden estar influenciadas por esos mismos sensores, pues me parece una oportunidad espectacular para poder trabajar el tema. Mil gracias, Vicente. Súper cool. Ok, Luis Mayorga. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ok, ok. Sí, sí. Ah, bueno, no sé si me veo, pero, este, bueno, pues mi nombre es Luis, tengo 32 años. Y, bueno, mi historia viene de la ingeniería química, yo estudié esto en la universidad. Y, bueno, también desde la secundaria me interesó también la programación y siempre he estado ahí picándole las computadoras y todo. Entonces, digo, después como que tenía este background y después, por azares del destino, me meto a la fabricación digital y el diseño. Y, en específico, a las necesidades educativas. Entonces, bueno, pues mi interés va con este lado de las necesidades en educación y cómo podemos aplicar el diseño paramétrico en esto, ¿no? Entonces, por un lado me interesa el diseño, sí, de productos y objetos o materiales, pero también me interesa saber cómo puedes enseñarle tú a las personas a que diseñen, ¿no? Es el aprendizaje a través del diseño. Entonces, es como un doble propósito que luego puede ser medio compuesto, pero esos son mis intereses con el diseño. Y, bueno, también hago un poquito de música y también algunos proyectos están relacionados con eso. Perfecto, mil gracias, Luis. Angélica. Angélica, ¿andas por ahí? ¿Andas por ahí? Creo que no es tan Angélica, ¿verdad? No sé si estoy... No, bueno, nos vamos con la que sigue. ¿Carla? Aquí estoy, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Bueno, hola, yo soy Carla. Soy de México. Soy arquitecta. Y, bueno, empecé... Actualmente estoy haciendo la maestría en arquitectura. Estoy prácticamente terminando. Y todo esto viene acerca de cuestionar en torno a la arquitectura. Bueno, yo fui educada de... Formada como arquitecta a través como de... O diseñas o construyes. Pero no había otra opción. No existía esta otra opción como de reflexionar y pensar y cuestionarse acerca de la arquitectura. Y entonces es lo que empecé a hacer ahorita en la maestría. Estas imágenes que están viendo aquí son resultado de un cuestionario que realicé preguntando qué es la arquitectura. Y, pues, es muy curioso, ¿no? Cómo podemos analizar todos los datos, pues, de una manera manual o ir hacia otra manera. Esto lo realicé con Python. Y la utilización de estos programas viene a partir de esa intención de no sesgar la información, de tenerlo que... mostrar la información que tenemos. Y, bueno, también me interesa este curso porque he estado trabajando bajo la línea de cómo la programación ordena el pensamiento. La lógica que tiene que haber detrás y cómo puede ser llevada la arquitectura. Y, pues, por eso estoy aquí. Muy bien. Súper bien, Carla. Muchísimas gracias. Nos vamos con Isaac. Isaac. Isaac, ¿andas por ahí? ¿Qué? ¿Qué? Creo que no llegó Isaac. Hola, aquí estoy. ¡Ah! ¡Hola! Perdón. Mi micrófono, como que se escucha muy poquito. Este, bueno. Yo me llamo Isaac Medina. Soy estudiante de... ... ... ... ... ... ... Al final hicimos un ejercicio con Patla y Kinect. Y fue... ... ... Podía tener muchas más posibilidades. Desde entonces me he parado de investigar por mi parte, de aprender. Estuve en el Global Summer School del IAC, en el Nodo de México. Y aprendimos un poco de Arduino y de Processing y de Grasshopper. Este... Me quedé con... ... con ganas de aprender más. Tengo una oportunidad de participar en cursos como Acadia. Participé también un poco en la construcción del pabellón de Saharit, que hubo en la UNAM. Actualmente estudió... Bueno, me voy a tener un cambio alemán, porque el COVID ya no puede ir aceptando las clases en México. En la Universidad de México, ya hay más clases sobre fabricación digital, en el Python, y algunas otras... Muchas gracias, Isaac. Gracias. Ok, Isaac. Perfecto. Mil gracias, Isaac. ¿Quién sigue? Michelle. Mitch. Hola. Andas por ahí. Hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Wong. Actualmente la habito en Monterrey, Nuevo León, México. Y soy diseñadora industrial. Me gusta el diseño de experiencias. Tengo conocimiento básico de Grasshopper y casi cero de alumno. Nada más yo lo que leí de en manual. Y sería todo. Gracias. Gracias, Mitch. Ok. Sigue... Nicolás. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero gracias por permitirme participar. Bueno, mi nombre es Nicolás Pousa. Soy arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, donde soy docente también en la materia de diseño. Actualmente estoy haciendo un posgrado en diseño, en arquitectura y tecnología en la Universidad Torcuato de Itela, junto con Arturo de la Fuente y a cargo de Francisco Cadau. Y bueno, mi interés particularmente tiene que ver con la investigación de procesos de ensamblaje y un poco tratar de actualizar algunos sistemas. O bueno, me interesa particularmente buscar la actualización de algunos sistemas de materialización por los medios contemporáneos, por los medios que tenemos ahora digitales. Y bueno, a partir un poco de los análisis y los datos que surgen de las evaluaciones que uno puede hacer digitalmente, bueno, traducirlos a materia. Genial. Genial, Nicolás. Muchas gracias. Perfectísimo. Mine, ¿andas por ahí? Sí, hola, buenos días. Soy Ferra Castellanos y, bueno, actualmente tengo una empresa, una startup de educación en biotecnologías, ¿no? Y todo empezó como con la idea de desarrollar hardware científico. Y bueno, me fui involucrando en el tema del DIY Bio, el Open Access y al final se desarrollaron esas maquinitas que se ven ahí, que son parte del laboratorio de Cintia. Entonces, este curso me interesa porque quiero como incorporar este análisis de datos y cuestiones de diseño para hacer estructuras biológicas más complejas, o sea, desde el tema de biofabricar y que sea como inspiración para eventos ya sea de divulgación o nuevos productos. De hecho, bueno, con Alejandra colaboramos en una iniciativa de bioarte y de biodiseño y se apoya mucho de este tipo de habilidades y de trabajo. Este, se fue sin especias, se hizo en el museo. Entonces, bueno, quiero aprender por ese lado para seguir experimentando ya por mi cuenta ahorita con un tema de que quiero incorporar nuevos microorganismos para, pues, hacer, no sé, más sistemas complejos, ajá, de estructuras e incluso cómo a lo mejor entender la información o los datos que te arrojan de manera genómica y conceptualizar lo mejor en algún tipo de exhibición artística. Eso sería como mi interés. Listo, Mine, gracias. Lander, ¿andas por ahí, Lander? Creo que no anda por ahí. Andrea. Ay, no sé por qué no se dan las fotos. No sé, es que no me hagan acceso. ¿Puedo escuchar? Ah, ¿Lander? Sí, estoy, nada más que mi micrófono no funcionaba. Ah, perdón. Ah, Andrea, ¿vamos con Lander? Dale, Lander. Bueno, rapidísimo, porque me acabé mi medio minuto. Este, bueno, yo soy ingeniero mecatrónico de formación. Trabajé mucho tiempo en la parte de automatización industrial. Todavía trabajo en eso. Y de un tiempo para acá, como unos cinco años para acá, me he metido más como en la parte de diseño de experiencias interactivas y con esta parte de mezclar la realidad con lo digital y demás, con realidades aumentadas y demás. Y, bueno, pues me metí a este curso porque me encanta esta parte. Yo soy súper geek y me encanta toda esta parte de el cómputo creativo y la programación creativa y demás. Y, pues, me interesa esa parte de agregarle los datos a generar, a que generen las estructuras o generen las formas en lugar de crear las formas. Genial. Vale. Gracias, Lander. Súper chido. Ahora sí, Andrea, vas. Bueno, hola. Yo soy Andrea Nájera. Soy arquitecta. Radico ahorita en Monterrey. Y yo, bueno, tuve la oportunidad de graduarme con una tesis acerca de la contaminación del aire en la ciudad. Y tuvimos mucho como este acercamiento a fabricación digital e hicimos un bioplástico que limpia el aire. Entonces, es muy padre como saber cómo el diseño avanzado puede resolver problemas de la vida cotidiana, ¿no? Y es de lo que más quiero aprender en este curso. ¿Y kinética? Y kinética. También estuve en kinética. Estuvimos en un proyecto en Dubái. Muy bueno. Genial. Gracias, Andrea. Ay, ¿por qué me salió Mich otra vez? Ah, creo que ya. Ya estamos. Ya acabamos. ¿Alguien faltó? ¿Alguien que haya llegado tarde o algo así? Hola. Hola. Hola, ¿quién es? Yo soy Max. Yannick. No envié una lámina de ese tipo. Entonces, no sé si estoy parte de esa presentación. Sí, ¿estás como participante, Max? Sí. Sí. Dale, cuéntanos de ti. Bueno, yo soy arquitecto de profesión. Estudié en Valparaíso, en la Universidad Técnica Federico Santa María. Que una universidad en realidad es solo de ingeniería y la única carrera que no es ingeniería, arquitectura. Así que tengo un perfil más bien técnico en la arquitectura. Y tengo desempeño en fabricación digital, diseño paramétrico, experiencia en Grasshopper. Hago clases, hago clases en algunas universidades, fabricación digital en Finisterra, acá. La Adolfo Ibañe en Biomaterial, en Biomaterial, en Biomaterial, en Biomaterial, investigación, experimentación material. Tengo un estudio que fundé hace un par de años, que se llama Stereometric System Studio, y desde ahí practico arte de investigación material. Tengo una línea de joyería paramétrica, igual, aplicada a través de fabricación digital. Y tengo un trabajo también como escultórico, de investigación también a través de la fabricación digital. Y la materialización a través de cruces como con técnicas tradicionales, fundición metálica, trabajo con vidrio, distintos materiales. Y estoy muy interesado porque estoy como mirando hacia el mundo de las artes mediales. Hice una exposición el año pasado y de a poco he empezado a volcar un poco mi obra hacia otros espacios del arte. Eso. Estoy con el micrófono apagado, parece. Gracias, perdón. Muchas gracias a todos. La verdad es que, sí, hay cosas padrísimas, súper interesantes. Yo creo que algo que todos tenemos en común es que somos autodidactas y nos interesan muchas áreas. Y siento que el perfil, el perfil en general es ese. Ah, ¿falta alguien? Hola. No. Angélica. Ah, sí, hola, hola. ¿Cómo estás? Adelante. Mi micrófono está muy mudo. Soy brasileña, investigo en el doctorado, realidad virtual, pero que gosto mucho de esas áreas de creación y no entiendo mucho de lo de Rhino y Grasshopper. Pero, más, pero que yo, yo, yo. Dale, dale. Tengo, tengo experimentado un poquito. Tengo un poquito de experiencia. Genial, muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, no, muchas gracias a todos. Ay, sí, somos gente de muchos lados, de muchas áreas, eso me entusiasma mucho. Y ahora quiero yo, este, pues hablarles un poco de mí, de mi trabajo. Y la verdad es que viendo lo que todos hacen, ¿ahí ven mi presentación? ¿Sí? Viendo lo que todos hacen, pues creo que, que más bien ustedes me enseñan a mí de lo que yo les puedo enseñar a ustedes, pero creo que también lo, lo, lo padre aquí es que podemos conversar y podemos empezar a hacer comunidades de, de, de diseño, de estudio, de exploración, ¿no? Yo soy Alejandra Díaz de León, yo vivo en Monterrey, pero soy de San Luis Potosí, del centro de México. Y, eh, yo siento que todo mi trabajo está enfocado al hacer, ¿no? En cómo hacer cosas. Me encanta hacer cosas, todo el aprendizaje que tengo de diferentes áreas, lo hago porque me gusta materializar y ponerme manos a la obra. Eh, y mi background es de un, es de arquitectura, soy una arquitectura tradicional, estudié en la autónoma de aquí de mi ciudad, de San Luis Potosí. Y después estudié en el IAC, mi maestría en Self-Sufficient Buildings, realicé el Fab Academy, que no sé si todo el mundo esté familiarizado con el, con los Fab Labs y el Fab Academy, pero pues los Fab Labs son espacios de, para fabricar cosas con máquinas de control numérico, ¿no? Son ambientes colaborativos y abiertos. Y tienen esta certificación que puedes, este, hacer para, para, pues, no sé, meter las manos a, a, a fabricación digital y herramientas de electrónica y de, y de control numérico, ¿no? Yo lo hice en Barcelona en el 2014, y la verdad es que ahí fue donde empecé a meterme mucho en la electrónica, a mí me gusta mucho la electrónica. Y, eh, finalmente, ahorita estoy haciendo un, un, un doctorado en ciencias de la ingeniería, en el TEC de Monterrey, en Monterrey, donde trabajé varios tiempos, y mi, mi interés está en, en cómo hacer, este, cosas que se muevan sin motores, básicamente, ¿no? Entonces, hay mucho de soft robotics, de materiales, este, inteligentes, etcétera. Llevo apenas un semestre y cachito, entonces, apenas estoy definiendo mi tema de investigación, pero va por ahí, este, dirigido. Eh, soy fundadora del Laboratorio de Diseño Avanzado, que es una, una pequeña iniciativa de diseño aquí en México, este, con mi esposo y muchos colaboradores, y hacemos, básicamente, pues, una mezcla entre diseño paramétrico, fabricación digital, y, pues, como todos los países latinos, técnicas tradicionales, ¿no? Aquí les pongo tres, este, proyectos que, que he hecho en diferentes escalas, ¿no? Una, una, un pabellón interactivo, este, que hicimos en Yucatán, ahí por ahí andaba, este, Luis Mayorga. Este que ven aquí en medio es un, es un, es el techo de un restaurante que, que también diseñé, diseño interior, es casi todo paramétrico, pero ese me gusta porque, pues, está todo diseñado en Grasshopper, y, pues, hice yo todo para poder, este, cortar las pirámides en láser y todo, y al final acabamos haciéndolo con albañiles, este, porque era más, era mucho más fácil y para que no estábamos, que las uniones y que no sé qué, al final, lo único que sí usamos tecnología fue para hacer las plantas y lanzar puntos con láseres al techo, ¿no? Pero al final los maestros fueron los que hicieron esta, esta maravilla, ¿no? Y en un día, o sea, bueno. Y, por último, hacemos también mucho diseño de producto, este, con concreto, nos gusta mucho el concreto y impresión 3D, ¿no? Eh, ahí Minerva, hace rato estaba platicando de esta, de esta, eh, de esta expo que hicimos recientemente, y, y la pongo porque es, este, bueno, es, es biofabricación, y, y lo que quiero decir en esta parte es que me, casi siempre como que la manera que yo trabajo es que algo me gusta y, pues, me meto en eso, y, y tuve la oportunidad de conocer a Minerva, trabajar con ella, bajamos unos fondos para hacer esta, esta expo que se llama Sinestesia Natural y Sintético, donde presentamos objetos de la vida cotidiana, pero que han pasado por algún bioproceso natural o de ingeniería genética, ¿no? Por ejemplo, la cheve que está ahí, la cerveza, pues, este, es, eh, florece, ¿no?, en, en cierto espectro de, de, de luz, ¿no? Igual aquí las, las E. coli que pusimos dentro de un contenedor donde podías entrar y, y, y visualizarlas de diferentes colores y un, un microorganismo que anda, que anda por ahí, ¿no? Con ellos también, pues, diseñamos estas máquinas. Lo interesante de estas máquinas es que, pues, son máquinas de, 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 de biología sintética, por decirlo así, ¿no?, de manipulación genética, pero son muy baratas, las fabricamos en un makerspace, ¿no? Todo, digo, no todo, pero la mayoría, el prototipado, todo fue en un makerspace de forma muy rápida, con materiales que encontramos, este, eh, fácilmente, ¿no? Y, lógicamente, pues, colaborando con expertos en electrónica, en programación y, pues, bajo la dirección de, de Minerva y Camilo, que son los, los fundadores de Cintia, que tienen todo el expertise técnico en este tema, ¿no? Eh, fui durante tres años, casi cuatro, eh, manager de un makerspace que está en el TEC de Monterrey, en Monterrey, en el Innovation Gym, que era como que el primer espacio interdisciplinario en el TEC. Ahorita ya el TEC es mucho más abierto, pero en ese momento era como la única área en donde había este revoltijo de, de personas, de todas las áreas y de todos los niveles, ¿no? Pusimos un makerspace para materializar las ideas y, pues, me ha tocado trabajar con gente de muchas áreas. Este proyecto a mí me gusta porque tuvimos estudiantes de 15 disciplinas diferentes y la idea era, ¿qué podemos hacer con una impresora 3D, no? Al hackearla. Al final, acabamos haciendo un material nuevo de fibra de agave para impresión 3D y hackeamos las máquinas para que pudieran imprimir esos filamentos porque las fibras del agave tenían cierto espesor, aunque hicimos pellets de muchas, este, densidades, pues, no cabían por los, por los, por los extrusores, ¿no? Entonces, pues, ahí la hackeamos y todo hasta que pudo imprimir el material que nosotros generamos, ¿no? Otro de mis fuertes o de lo que más me enfoco yo es en el trabajo en comunidades, ¿no? Cómo puedes traer la tecnología, la fabricación digital y todas estas cosas que hablamos, pues, a nuestros contextos, ¿no? A nuestras realidades. Este proyecto es reciente, esta comunidad es La Campana, es una de las zonas más afectadas en Monterrey, sobre todo en la inseguridad que tuvimos en México en 2010, más o menos. La Campana fue una de las, de los áreas que se destruyó, o sea, narcotráfico, asesinatos, degollados por todos lados, o sea, fue una violencia muy extrema y a partir del 2014 se ha venido recuperando con diferentes personas que han, que han trabajado ahí, ¿no? El TEC de Monterrey, el municipio, otras universidades. Y lo que hicimos nosotros aquí fue diseño participativo, una, una metodología que utilizamos mucho y que yo trabajé con los chavos de in situ, de una organización para consultar con toda la gente de qué manera podíamos hacer una intervención ahí, ¿no? Al final decidimos poner un laboratorio de fabricación digital, un laboratorio comunitario, este, que se ve de esta manera, tienen una impresora 3D, una cortadora de láser chiquita, pero 3D corte, cosas de robótica electrónica, material para hacer cosas, ¿no? Y nos funcionó muy bien, sobre todo para los niños y los adultos, tenemos un par de programas ahí, este, en donde los niños aprenden a crear, o sea, materializar ideas, este, para empoderarse a que puedan hacer algo. Entonces, ha sido, ha sido, ha sido un éxito ahí, este, con los, con los jóvenes también hemos podido hacer muchas cosas. Aquí, por ejemplo, trabajamos en mapeos. Todo esto es análogo, ¿no? O sea, consultas, este, charlas, caminatas, para mapear la zona, ellos la conocen mejor, identificar cómo podemos utilizar el FabLab para hacer algo positivo por la comunidad. Y al final decidimos hacer una intervención en un basurero que está, que está por ahí, que es este que ven aquí a la derecha, ¿no? Ahí todo el mundo tiraba basura, se hicieron horrible, un espacio olía feo, porque hace mucho calor en Monterrey. Entonces, decidimos usar esa área, hicimos unos ejercicios de geometría, y al final hicimos moldes para hacer este mobiliario urbano, ¿no? Y recuperar el espacio, que también ha sido súper positivo, porque nos fuimos de ahí, y los mismos vecinos empezaron a plantar cosas, a pintar más el piso. Entonces, como que fue una semillita que se, que se, que se expandió, ¿no? Este, y dentro de las cosas que hago también, dentro de los FabLabs, es la coordinación a nivel latinoamérica de FabLab Kids, que es un grupo también de personas de muchas áreas, que traemos la tecnología a los niños, ¿no? Trabajamos, ahorita se puso como muy de moda todo esto de las videollamadas y todo, pero nosotros tenemos desde el 2014 trabajando así, personas de un chorro de países colaborando, y luego cómo los niños también pueden interactuar, ¿no? Y a través de la tecnología del internet, o de compartir el mismo archivo que puedes cortar en láser en diferentes países, cómo puede ser diferente, ¿no? Este, por el contexto, por los recursos, etcétera, ¿no? Este es el Global Kids Day del año pasado, un día global que celebramos una cultura, y los niños con corte láser hacían unos coinoboris, que son unos peces, unos pececitos del amor de que los niños hacen el Día del Niño en Japón, ¿no? Entonces, este, así ahorita me fui así como un recorrido así súper rápido, ¿de qué hago? Si se fijan, no, no, este, no soy experta en, en, en visualización de datos, por ejemplo, ¿no? Y lo que yo les presento aquí son como que todas estas herramientas de las que hablamos, este, el uso de las máquinas, ¿no? Processing, Grasshopper, aplicada a proyectos de, de, de makers, ¿no? De cómo los puedes hacer. Entonces, yo, yo tengo esta idea de que, de que mi perfil no se, no está como tan enfocado en un área específica, sino en el maker, maker mindset, ¿no? Entonces, bueno, les quería nada más presentar un poquito así como de, 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 de mí, ¿no? De, para que conozcan más o menos mi perfil. Este, estas son mis redes sociales, que, que por ahí ya les había pasado la de diseño avanzado, pero la de kits está por ahí, la de sinestesia también, ¿no? Y, pues, eso es todo de mi parte. Y, creo que ahora sí, si nos da alguna pregunta o algún comentario, arrancamos. Pues, vamos a empezar entonces. Cambio mi pantalla para acá. Y, ahora sí, vamos a hablar de datos. Por ahí, varios de ustedes, este, saben, ya han trabajado mucho con datos. Si alguien tiene un comentario, una intervención, adelante, ¿ok? Aquí, aquí, este, entre más, entre más interactuemos, pues, mejor, ¿no? Por ahí, he leído en miles de revistas, en miles de cosas, data is all, data is everywhere, data is everything, ¿no? Porque, porque, pues, justamente ahorita los datos, este, se generan de manera, ridículamente exponencial, ¿no? Todo mundo podemos generar datos. Y, con este tema de la big data, es muy difícil empezar a tener control, si fuera nada más de forma manual, o si con nuestros cerebros lo quisiéramos hacer. Pero tenemos todo tipo de herramientas que nos ayudan a analizarla y organizarla. Y todos sabemos esto, ¿no? Que desde el 2002, o sea, ya tenemos 18 años, que la cantidad de información que hay en internet superó a la que existe en todas las universidades, bibliotecas y todo del mundo, ¿no? Entonces, por eso los datos son tan importantes, inclusive en las áreas de diseño. Y, bueno, ahorita vimos también en todo tipo de áreas, ¿no? Sin embargo, la data no tiene ningún valor, los datos no tienen ningún valor, si no sabemos, sobre todo, compararlos, ¿sí? Comparar sets de datos para ver qué relaciones encontramos que, a simple vista, es imposible detectar. Entonces, esto va a ser importante también ahorita, en el momento de hacer el proyecto, ¿no? Si nada más queremos representar un tipo de data, pues a lo mejor se ve muy bonito, pero no nos va a decir nada, ¿no? ¿Cómo podemos hacer estas relaciones y buscar estas comparaciones para encontrar nuevos insights? Por ahí algo me pasé. Este, por ejemplo, no sé si conocen ustedes este mapa, pero cuando hablamos de visualización de información, este mapa es como muy interesante, muy icónico porque es uno de los primeros ejemplos de cómo la visualización de información tiene tanto impacto. Este es el mapa del cólera de Jon Snow, no es Jon, otro Jon Snow, ¿no? Este, hubo, había una epidemia de cólera y no sabían de dónde venía. Había muchas teorías, entonces lo que él hizo, así de fácil, fue mapear el número de casos que había en una sección y así empezó a englobar las áreas donde había mayor casos, hasta llegar al punto de infección, ¿no? Que era una bomba de agua que había, una bombita de agua que había ahí y justamente de ahí viene, de ahí detectaron que venía el cólera y pudieron parar la epidemia, ¿no? Ahora esto, pues ahorita a nosotros nos es muy familiar por la situación que estamos viviendo. Todo el tiempo estamos viendo mapas, ¿no? Con la cantidad de datos, o sea, cómo va creciendo la epidemia y eso nos ha permitido visualizar qué está pasando con ella y cómo controlarla, ¿no? Por ahí algo, algo, pero algo se me ocurrió. Creo que es esto. Perdón, ¿eh? Ay, aquí está. Esto es lo que les quería comentar. Entonces, yo veo esto de la visualización de datos como que en dos ramas, ¿no? Una es la visualización de datos aplicada, que es la que encontramos en las investigaciones, en los papers, o la que generamos, ¿no? Para investigar todo lo que es analítica que nos sirve, por ejemplo, en la parte de mercadotecnia, ¿no? Las empresas utilizan toda esta analítica para visualizar y sobre todo resolver problemas o dar respuestas a sus cosas, a cómo trabajan. Después hablamos del diseño generativo, ¿no? Cómo nos puede ayudar la data a diseñar, ¿no? A optimizar diseños o inclusive a generar los diseños por sí mismo, ¿no? Toda la parte de mapeos urbanos con datos, que también es una práctica ya cada vez más común, o infografías. Y luego existe la otra parte, que es la parte abstracta, ¿no? Cómo la belleza de los datos, cómo podemos tener datos, que nos den, que nos transmitan ciertas sensaciones o ciertas cosas, ¿no? Que nos hagan tener experiencias diferentes. Ahorita les hablaba, este es uno muy aplicado, ¿no? Este ejemplo. Este, por ejemplo, Carlos Ratti, estoy segura que todos conocen a Carlos Ratti, pero Carlos Ratti lo que hace es justamente eso, ¿no? Trabajar con datos de las ciudades y analizarlos. Este es uno de los proyectos más importantes para ver los comportamientos de las personas en Singapur, ¿no? Por ejemplo, una manera muy común de moverse en Singapur es en taxi. Todo el mundo usa taxis. Este, pero cuando llueve no hay taxis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los taxis? Bueno, pues básicamente recolectaron datos de todo lo que está pasando, cuánto llueve, cuándo llueve, y los taxis dónde se van moviendo, para más o menos entender el comportamiento y en base a esos insights, pues el gobierno puede tomar decisiones respecto a eso, ¿no? Por ahí había un tema de seguros, que los taxis no tenían seguro, entonces durante las lluvias no operaban, etcétera, ¿no? Cosas que fueron, que les fue arrojando visualizar esta información. Entonces, esto también es súper aplicado, ¿no? Luego viene lo del diseño generativo. Tienes data, puedes generar formas, puedes explorar diferentes optimizaciones de la misma forma, ¿no? Y algo padre de esto es que lo puedes después materializar casi de forma inmediata, ¿no? Entonces tienes un montón de opciones o de, de, sí, de opciones de un mismo diseño, ¿no? Con diferentes parámetros. Y, además, tener estas herramientas como Processing, como, este, Grasshopper, inclusive ahorita veíamos, ¿no? El poder trabajar en Python y con algoritmos para analizar esta data, pues nos arroja también imágenes, este, que nos han llevado hasta tener una, una rama de estudio de data design, ¿no? Aquí la quinta sinfonía de Beethoven, por ejemplo, que me encanta a mí esta gráfica. Y, por último, la parte que a mí me gusta mucho, que es la physicalización, data physicalization, ¿no? Un nuevo concepto o una nueva forma de decir cómo puedes agarrar todos estos datos y traerlos al mundo real. El ejemplo más común es en los carros autónomos, ¿no? O sea, todos los datos que tú recolectes de la ciudad o que se va recolectando nos van a ayudar a podernos desplazar en un coche en la ciudad, ¿no? Entonces, ahí, pues es clave cómo se analicen los datos para que podamos ver cómo se comparte, digo, cómo se aplica, ¿no? A las interacciones en la ciudad. Esto ha existido desde siempre, desde todo el tiempo. Este es un tipo de visualización, un artefacto inca que utilizaban ellos para ir haciendo cuentas. Entonces, era algo muy común en la administración de las sociedades incas, ¿no? Iban, cada nudo significaba algo, cada hilo significaba otra cosa y era una manera de administrarse. Y si se fijan, es física, ¿no? Y ese es el tema que a mí me interesa más. Ese es inclusive el tema del taller, Por eso que hice, por eso el nombre data analógica, ¿no? ¿Cómo podemos agarrar todos estos datos que están en las computadoras que se generan por millones y millones y millones en cada segundo y convertirlos en algo tangente? Sobre todo, a mí me interesa la parte de la experiencia, ¿no? Este es un ejemplo de cómo, de una visualización en una instalación, ¿no? Esta de Rafael Osano Hemer que a mí me encanta, Armacén de Corazonadas en donde una persona dejaba en un foquito su latido del corazón, ¿no? Entonces está físicamente el latido del corazón prendiendo y apagando a través de un foquito y cuando llega una persona nueva ese latido se desplaza a otro foquito y se incorpora uno nuevo, ¿no? De manera que en un solo espacio tienes el latido del corazón de todas las personas que van visitando, o al menos de 100 personas que van visitando esta instalación, ¿no? Y ahorita hablamos de instalaciones que son cosas muy interactivas, pero los que estuvieron en Acadia, ¿por ahí alguien alguien dijo que estuvo en Acadia en México aquí en el 2018 y de hecho Lonsano Hemmer dio una plática y me gustó mucho esto que hizo en donde está tratando de darle visualizar la lengua humana o el speech, ¿no? Entonces lo que hizo fue que a través de palabras trató de visualizarlas con algún tipo de humo y después y después estas formas congelarlas o materializarlas en impresión 3D para poderlas ver físicamente, ¿no? Entonces estas son formas muy artísticas y muy abstractas de hablar de visualización de datos, pero igual de interesantes. Estos son algunos ejercicios que yo he hecho. Yo lo que me especializo más es en prototipado, ¿no? Y por ejemplo, estos elementos los hicimos hace unos, un par de años. Teníamos 25 de estos elementos en el espacio público que reaccionaban al sonido. Cuando había muchos ruidos, ¿no? Gritos de niños, aplausos, se activaban y prendían, apagaban y hacían todavía como más, más movimiento en el espacio, más dinámico en el espacio, ¿no? O este, por ejemplo, que era el típico ejemplo de la fachada, ¿no? Que responde a la incidencia solar y abre y cierra para controlar, respondiendo a la incidencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver aquí? Pues, justamente esa relación entre todos los datos que encontramos en la computadora y cómo los podemos materializar y viceversa, ¿no? Cómo tenemos datos físicos que podemos obtener de sensores o de otro tipo de cosas y cómo lo podemos traer o utilizar en el mundo digital, ¿no? El objetivo final de este taller es tener un, que cada uno desarrolle un proyecto. Yo lo había pensado independiente, pero si alguien se siente más cómodo trabajando en parejas o en equipo, también lo podemos hacer, ¿no? Por ahí si identificaron a alguien que sepa de un tema que a ustedes les gustaría, pues a lo mejor lo contactan y dicen, oye, vamos a trabajar juntos, ¿no? es desarrollar un proyecto. El único requisito es que tengan una relación entre lo físico y lo digital, ¿sí? Puede ser que hagan algo digital que tenga datos físicos de un sensor o por el contrario puede ser que ustedes decían prototipar algo físico, pero que esté controlado con datos desde la computadora. Agrego yo ahí el tema de lo virtual, ¿sí? porque creo que también es muy válido apoyarnos de lo virtual. ¿A qué me refiero? Hablábamos de la importancia de mezclar datos, ¿no? Entonces, tú puedes, puede ser que tú tengas, por ejemplo, un prototipo, pero si lo grabas muchas veces y lo haces que funcione diferente cada vez, pues puede ser que ya tengas una comparación de el prototipo comportándose diferente, ¿no? Entonces, utilizando un software de edición de video, puedes hacer una visualización y a eso me refiero con la parte virtual, ¿sí? Lo que se tiene que entregar son fotografías buenas, ¿no? Bien iluminadas, de buena definición o un video de su trabajo, se lo podemos ir viendo más adelante y la única regla que yo tengo porque no sé si eso me pasa nomás a mí o a todos, keep it simple. O sea, no se compliquen, tenemos bien poquito tiempo para desarrollar algo, entonces tratar de mantenerlo lo más simple posible. Yo ya estoy trabajando en el proyecto que quiero desarrollar. Mi idea era trabajar con un harmonógrafo, no sé cómo se dirá en español, pero son estas maquinitas que generan estas curvas, ¿no? Son dos péndulos que van realizando curvas, dos curvas de seno encontradas para hacer este tipo de formas y quería yo dibujarlas con luz dándole los datos a la luz, ¿no? El color que tuviera el LED RGB pues es el dato que va a representar. Así va ahorita mi prototipo, básicamente le metes datos desde Grasshopper y lo puedes ir controlando, pero yo empecé este proyecto el miércoles y ayer me desvelé haciendo que funcionara, de hecho, déjame les, aquí lo tengo, mi otro. Ahí está mi maquinita intentando este funcionar, ¿no? Ahora, si a alguien le interesa desarrollar, por ejemplo, esta maquinita, tengo los archivos y podrían sumarse a este proyecto también. La idea es que en lugar de tener una plumón ahí en la punta, tenga un LED RGB, ¿no? Y hacer fotografías de alta exposición para que graben el trayecto del pues del plumoncito o en este caso del LED y podamos dibujar con luz, ¿no? Esa es la idea que yo traigo ahorita en mente. Si a alguien le interesa desarrollarla, pues ahí están los archivos. Este, nada más ahí, bueno, sí tendrían que tener acceso a un servicio de corte láser o de impresión, digo, sí, o algo así, ¿no? Ay, perdón. Ok, listo. Ok, vamos a empezar. Lo más difícil de todo es de dónde vamos a sacar los datos. Hay tres formas, digo, hay cientos de formas de traer los datos, pero yo así pensando las englobé en tres. Uno es que descargues los datos, ¿no? Actualmente existen muchísimas bases de datos que nos pueden ayudar inclusive hasta hasta Wikipedia, de repente tiene bases de datos muy interesantes, ¿sí? Que podemos descargar. Otra es extraerlos, por ahí existe el concepto de web scrapping, ¿no? Para que tú te metas a diferentes páginas y puedas extraer datos desde ahí. Ahí de repente hay algunas páginas que, sobre todo los que tienen datos muy valiosos, pues que protegen mucho sus datos y es muy difícil extraerlos, ¿no? Facebook, por ejemplo, pues te dice ahí que si le tratas de hacer web scrapping te van a cerrar la cuenta, ¿no? O lo otro que podemos hacer es generarlos, ¿no? Una forma de generarlos es a través de un sensor. Entonces, cualquiera de estas formas de tener datos es válida, ¿no? Yo aquí les voy a poner algunas referencias, ¿sí? De dónde pueden agarrar datos. A mí me, por los temas que me interesan me son muy útiles, ¿no? El Banco Mundial, por ejemplo, tiene un apartado de data, databank.worldbank.org, tiene todo tipo de información, de indicadores, miles de cosas de que están pasando en el mundo en temas de salud, en temas de agricultura, educación, de todo tipo de temas, ¿no? A mí me gusta mucho, aquí pueden encontrar cosas súper interesantes. Estatista también, totalmente ahí vas a encontrar bases de datos de muchísimas personas, de muchísimas investigaciones, de mil lados, que como que se concentran ahí, pero la mayoría de estos datos los tienes que pagar para obtenerlos. Entonces, ya si se van a clavar en el tema de datos y de dónde agarrar los datos, pues a lo mejor vale la pena que compren algo, pero si no, pues hay muy poquitos datos abiertos, ¿no? La mayoría, pues tienes que pagar. Otra fuente de datos es Wikipedia, o el Global Web Index también tiene, este tiene cosas muy, muy padres. Y básicamente lo que hacen aquí es que hacen encuestas en temas interesantes y suben toda la información de las encuestas. Entonces, esto es más como de encuestas, pero por ejemplo, ahora con la pandemia, sí les recomiendo que se metan a ver porque hacen, no estoy logueada, pero ahorita lo logueamos y lo vemos. Preguntas como, por ejemplo, ayer estaba viendo consumo de alcohol durante la pandemia. Entonces, hacen preguntas a diferentes grupos de sectores, ¿no? Y, oye, ¿has tomado más? ¿Has tomado menos? ¿Qué opinas? Y sobre eso, pues empiezan a hacer estadísticas muy interesantes. Entonces, hay cosas súper padres aquí, este, y ahí sí puedes descargarlos de forma, de forma gratuita. Entonces, esto se los voy a pasar ahorita en el archivo de referencias, ¿sí? Que está en la carpetita que les pasé. Ahora, en caso, por ejemplo, aquí, si a alguien le interesa, algo que quería hacer, pero no tuve tiempo de hacer, fue, era extraer datos de Twitter. Entonces, yo dije, vamos a, haz de cuenta, agarrar el hashtag Digital Futures World y vamos a ver cuándo se ha empezado a usar, ¿no? Y en qué países, por ejemplo. Entonces, existen muchos apps que ya te ayudan a extraer estos datos desde, desde las páginas o desde el mismo Twitter, ¿no? Puedes tú pedirle que te extraiga estos datos, pero, pues, hay que tener ciertos conocimientos básicos en, en, en decoding, ¿no? Pero, bueno, aquí hay, por ejemplo, este tutorial me lo encontré, está buenísimo, está muy fácil y te ayuda a extraer información de Twitter. Entonces, voy a ver si yo hoy, hoy después de esto, me pongo a hacer algo así para, para, para dar una repasada, nada más que se den una idea que esto se puede hacer y no es, no es tan difícil, ¿no? Y, este, finalmente, pues, el arduino. Ah, sí, mosquito. Mosquito, mosquitos, de hecho, mañana lo podemos explorar, pero no estoy segura si es nada más para geolocalizar información, Javier, tú sabes. Sí, tiene, este, tiene varios módulos, lee Twitter, sí, lee Twitter, lee, este, Google Maps, no, OpenStreet Maps, creo, Facebook, Flickr, este, tiene, sonidos también, analógicos, tiene ahí, y está muy fácil de usar. Sí, eso está bien fácil porque ahí sí, o sea, todo el trabajo de coding, pues, lo hace el componente, ¿no? Y, y ahí, ahí lo, lo único que yo he detectado, bueno, todos tienen sus procesos contras, por ejemplo, si te metes al, al de Twitter, o sea, si haces una referencia API de Twitter, solamente puedes descargar datos de, creo que de nueve días, para acá, ¿no? Entonces, pues, está ahí medio limitado, ¿no? Creo que en mosquito, puedes hacer más, pero por región, y, y solamente te lo detectas, si hubo más de cierta cantidad de, de, de tweets, por ejemplo, en México, hay veces que no hay suficiente información, para, para extraer. Entonces, bueno, todos tienen sus procesos contras, ¿no? Pero, yo creo que mañana podríamos hacer una exploración cortita de mosquito, es, es, es interesante. Gracias. Y, bueno, vamos a, vamos a empezar entonces ya a trabajar ahora sí con, 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 con Grasshopper. Eh, vamos a visualizar, eh, información ahorita muy, muy básica, ya pulida, ya está pulida por mí, de hecho, les puse ahí los, los archivos en la carpeta. Se los puse aquí. y les voy, y algo muy interesante. Yo quería, tenía interés en, en agarrar los datos, porque leí un artículo, ¿no? De, de que no sé cuántos millones de personas se van a ir a la pobreza extrema en, en dos meses, este, acabando el, a media, a media, a media pandemia, ¿no? Este, va a haber, así, un incremento ridículo en el, en la, en el número de, de extrema pobreza. Entonces, yo quería más o menos visualizar eso, pero, pues, claramente, pues, no tenemos esos datos todavía, ¿no? Lo único que hay son, es forecast, o sea, pues, eh, análisis o simulaciones de cómo creen que se van a comportar esos números, eh, y, eh, entonces, ahorita trabajé nada más con, con personas en extrema pobreza en los países que, que yo seleccioné. Pero ahorita vamos a ver de dónde saqué todo esto, para, eh, poderlo visualizar en, como nuestro primer ejercicio en, en Grasshopper. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo? Bueno. Vámonos a empezar entonces. Eh, vamos a, para, para agarrar todos estos datos de Excel, que, que vamos a tener en, en listas de Excel, o en CSVs, que son, es lo más común, o sea, los datos, tú, cualquier base de datos, probablemente la puedes, este, poner en, en Excel, la mayoría de las bases de datos que descargas de Internet, están en Excel, y, eh, Grasshopper tiene addons para, para jalar los datos de Excel. Tiene muchos. Tiene Bumblebee, Titi Toolbox, Launchbox, G-Hawl, este, que por ahí seguro, Vicente, si te dio clase Luis Fraguada, seguramente te puso a hacer, a usar G-Hawl, porque él, él lo creó. Pero es muy, muy bueno. Eh, nosotros vamos a utilizar Launchbox, ¿ok? Que es lo más straightforward, lo más facilito de usar, y, eh, esto es para las personas que apenas están empezando en, sí, están empezando en, en, en Rhino, digo, en Grasshopper y en Rhino, pues existe esta página, ¿no? Que se llama Food for Rhino, que tiene todos los add-ons, los plugins de, de Grasshopper y de, y de Rhino, ¿no? Entonces, les voy a pedir a todos que nos vayamos a Food for Rhino, ¿sí? Para descargar el add-on, este que digo, les digo que vamos a necesitar, que se llama Launchbox, ¿sí? Y lo van a, a buscar, aquí en esta barrita, van a escribir Launchbox, y es la primera opción, ¿sí? Está bien fácil de instalar, nada más este, trae un, trae un instalador, y si no, aquí mismo vienen las instrucciones, ¿sale? Entonces, voy a ponerles aquí en la de referencias, un apartado de Grasshopper, y no sé si lo conocen, pero también un tip muy cool, que a mí me gusta, es irme a Grasshopper Docs, lo que hace Grasshopper Docs, es que te da información, de cada add-on, y plugin que tiene Grasshopper, entonces, por ejemplo, si yo me pongo, lo busco, busco Launchbox, y está aquí Launchbox, y puedo saber para qué funciona cada uno de los íconos, o cada uno de los, para qué sirve cada uno de estos íconos de ese add-on, ¿no? Entonces, yo este la verdad lo consulto mucho, se me hace muy padre, este, te da un buen overview de qué tratan los add-ons, y te explica muy detalladamente cómo utilizarlas, ¿no? Entonces, les dejo también aquí, este link. Entonces, por favor, instalen Launchbox, para, fíjate que no, y tampoco de Firefly hay, hay versión de Mac, por ahí varios tuvieron ese problema, y lo que yo les recomendé, fue utilizar Oracle, o sea, instalar esta máquina virtual, donde no tienes que hacer ninguna partición, casi funciona como un programa que tengas en tu compu, este, y esto sirve para poder correr, este, este tipo de softwares en PC. Entonces, no, no hay Launchbox, ni hay Firefly para, para Mac. Entonces, bueno, yo voy a ir abriendo, voy a ir abriendo, mi Grasshopper, perdón, mi Rino, Y ya está. Oigan, aprovecho para decirles, ahí en la, tengo un canal de YouTube de mis clases que doy en el tech. Este, y ahí estoy haciendo el streaming. Oigan, cheques eso, se lo estaba haciendo bien. Pero también tengo ahí, porque por si a alguien le interesa también, unos tutoriales de Cuca PRC, que ahora en la pandemia que no pudimos estar en el laboratorio, pues hicimos muchas simulaciones virtuales. También para Cuca, este, si les interesa, pues están, están ahí disponibles, ¿no? Y aquí, si no, si no se está haciendo el live streaming, voy a subirla, el video más tardecito. En este canal, se los pongo por ahí también. Gracias. 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 Bueno, vamos a tomarnos tres minutitos para que todos instalen, este, instalen LaunchBox. Los nuevos en Grasshopper. Ojalá, ojalá que hayan visto ahí el tutorial que les dejé para que más o menos ya estén aquí, este, familiarizados con la interfaz. Está igual que todos. Entonces, para abrir Grasshopper, primero tienen que abrir Rino, ¿sí? Y una vez que tienen Rino, pues únicamente dan clic aquí en el botoncito verde que dice Launch Grasshopper, ¿sí? O pueden también escribir aquí arriba en la barra de comandos la palabra Grasshopper, ¿sí? Y si está bien instalado y todo, pues se va a abrir Grasshopper. Una buena práctica es dividir la pantalla, o sea, minimizar la pantalla de Rino y la de Grasshopper y ponerla una al lado de la otra. Para que lo que vayas tú generando en, lo que vayas haciendo en Grasshopper, pues lo puedas ver muy fácilmente en Rino. Entonces, Rino, la única función de Rino ahorita, ¿sí? Es visualizar lo que hagamos en Grasshopper. Lo que esté en Rino no existe en Rino, o sea, no lo puedes manipular ni editar en Rino, ¿sí? Mientras lo tengas en Grasshopper, hasta que tú se lo indiques y eso lo vamos a ver después. Aquí en Rino, pues tienes cuatro ventanitas. Cada una, pues tienes una... Voy a dibujar algo para que vean qué hace, ¿no? Tienes cuatro ventanas, una vista en cada ventana. Ahora puedes cambiar también el tipo de visualización. Wireframe, pues únicamente te va a permitir ver líneas o esqueletos. Yo creo que una buena visualización es Ghosted. Entonces, ahorita yo voy a trabajar en perspectiva, dando doble clic en la palabra. Ahora, se hace grande esta vista y voy a trabajar en Ghosted, ¿sí? Voy a quitar este fondo. Para editar los fondos, te vas a File, Property. Y voy a poner un fondo más blanco, un fondo blanco, ¿sí? Para trabajar mejor. Ahí estoy, así lo voy a dejar, ¿sí? Entonces, ahorita, pues ustedes pueden aquí con el scroll, pueden hacer zoom in y zoom out. Con el clic derecho pueden hacer Orbit. ¿Sí? Y para panear, pues, dependiendo cada quien, pero... Pueden también hacerlo con Alt y clic derecho. Perfecto. Perfecto. Entonces, si ya abrieron Grasshopper y quieren asegurarse que Launchbox está instalado, pues nada más lo tienen que encontrar en una de las pestañitas de aquí arriba, ¿sí? Hasta Display, hasta la pestaña de Display, que dice This, deben de tener todos, que son las que trae por default Grasshopper. Y de ahí en adelante, pues las que yo tengo son addons que he ido instalando. Ustedes les debería de aparecer por ahí Launchbox, ¿sí? Si damos clic en Launchbox, se tienen que desplegar todas estas herramientas aquí. Si es así, quiere decir que está bien instalado. Si aún no les aparece, les recomiendo que cierren todo y lo vuelvan a abrir para que carguen. ¿Sí? Otra forma de asegurarse que está bien instalado Launchbox es irse a File, Special Folders, Component Folders. Y aquí están todos los addons instalados. Ustedes tienen que tener aquí esta carpetita que trae todos los archivos de instalación. Ok. Entonces, si nadie dice nada, vamos a continuar. ¿Alguien tiene algún problema? ¿Alguien tiene algún problema? Vale, entonces vamos a arrancar con Grass. Perfecto. Entonces, bueno, repito, buena práctica. Dividir la pantalla para poder trabajar mejor. Y lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso así rapidito por listas, ¿no? Cómo funciona Grasshopper y la importancia de saber cómo manipular las listas. Por ahí, los que no conocen muy bien Grasshopper, pues es básicamente un software de programación gráfica, ¿no? Para diseñadores es mucho más fácil que un script, ¿no? Que escribir código. Básicamente son pequeños módulos que al conectarlos nos permiten hacer algoritmos. Están conectados para permitirnos hacer diseños paramétricos en donde si uno de los parámetros cambia, afecta o determina el resto de los parámetros y las formas, ¿no? Así se ve una definición, ¿no? Es una serie de componentes conectados. Y cada uno de estos componentes tiene un código de color. Más bien, no, los componentes tienen un código de color, ¿no? Cuando está todo bien y están sin problemas, se ven en gris clarito. Cuando los apagamos para que no veas qué está pasando dentro de este componente, o sea, los apagamos, los dejamos de ver, se ponen en gris oscuro, ¿sí? Se ponen amarillos cuando hay algún warning, o sea, hay alguna advertencia, o sea, que algo no está de todo bien o que le falta información, ¿sí? Se ponen en rojo cuando hay un error, cuando de plano estás poniendo la información que no puede procesar y cuando lo seleccionas se pone en verde. Y esto lo vamos a ver ahorita aquí claramente en gris. Haciendo nuestro primer ejercicio. Entonces, una buena práctica. Vamos ahorita todos a empezar. Vamos a irnos a curva. Primitive Line SDL, ¿sí? Entonces, curva, Primitive Line SDL, ¿sí? Aquí también podemos hacer sum in y sum out para acercarnos al componente. Y si se fijan, aparece de una el color naranja, que quiere decir que tiene un warning o le falta información. Si le dan clic aquí en este globito, les dice qué le pasa. Entonces, dice, ah, pues no, es que no me estás dando data en S, ¿sí? Entonces, ¿qué es S? Te pones sobre la S para saber qué es. Y te dice que necesita un punto, ¿no? Un start point. Cada componente tiene una serie de inputs que están del lado izquierdo, ¿sí? Después, pues tiene su algoritmo o procesa esa información y tiene un output que es la información o los datos ya procesados, ¿no? Cada tipo de, cada input es un tipo de datos y es importante identificar cuál. Por ejemplo, aquí en la S, pues me indica que el input debe ser un punto, ¿sí? Pero la D me indica que necesita una dirección, o sea, un vector, ¿sí? Y la L, pues me está pidiendo un número, ¿sí? El largo, el largo de la línea. Entonces, pues es muy fácil empezar a identificar qué es lo que te piden. Si, si nada más, este, pones tu cursor sobre las letritas y pones atención en qué tipo de información te está solicitando. Lo mismo en el output, si quieres saber qué te va a dar, qué va a generar este componente, pues igual, ¿no? Aquí el output es una línea en este componente en específico, ¿va? Bueno, antes de continuar, creo que si no estás familiarizado con Grasshopper, lo ideal es que todos estemos viendo el mismo tipo de componentes. Entonces, hay dos tipos de display en el componentito. Uno te muestra aquí un iconito, ¿sí? Y la otra forma es que te muestra el nombre del componente. Yo creo que lo mejor para trabajar hoy es irnos a Draw Icons, o sea, que veas aquí el iconito, ¿sí? Y vamos a traernos este componente que se llama Bifocals. Si no los tienen, misma práctica, se van a Food for Rhino y buscan Bifocals, ¿sí? ¿Qué hace Bifocals? A mí me gusta un chorro porque lo que hace es que te pone aquí arribita el nombre del componente. Entonces, es muy fácil identificarlo, ¿sí? La diferencia es, miren, si lo borro, pues no me dice, ¿sí? Y si lo pongo, me va a empezar a señalar o a poner aquí el nombre de cada componente. Y entonces, es bien fácil encontrar, ¿sí? Entonces, les recomiendo que igual descarguen Bifocals de Food for Rhino. Para que lo puedan ver. Entonces, si están interesados en instalarlo, les doy dos minutitos para que lo descarguen. Y igual, ¿no? Lo instalen aquí en... Perdón. Entonces, Bifocals lo que hace es mostrar el nombre de los componentes. Así es. Y siempre tiene que estar en el Canvas. Siempre tiene que estar en el Canvas. Si lo borro, ya, desaparecen. Ok, vale. Gracias. Otro tip. Otro tip de Grass es que hay veces que, no sé, te vas a... En el foro de Grasshopper o en algún lado, descargas una definición, la abres y no sabes... Algún componente lo ves y dices, ¿qué es esto? Nunca lo había visto, no sé de qué se trata. Entonces, una buena práctica también es para ver de dónde viene, ¿sí? Puedes dar Control, Alt y luego dar clic sobre el componente. Esto te va a indicar en qué pestaña se encuentra y en qué parte del menú. Entonces, esa también es una buena práctica. Control, Alt y clic sobre el componente que quieres saber dónde está o de dónde viene. Ale, una vez que ya instalé Bifocals, ¿dónde lo encuentro en Grasshopper? Ah, no, mira. Ahí te va. Eso está buena porque no sé dónde lo encuentras. Entonces, lo que puedo hacer es Control, Alt y seleccionarlo. Y está en Params, Util o Util. Y ahí están los Bifocals. Ahí se instalan. Ok, gracias. Ahora, ¿de qué otra forma puedes poner componentes que no sea yéndote al menú? Pues simplemente das doble clic sobre alguna parte limpia del Canvas, ¿sí? Y escribes la palabra. Y te van a ir saliendo las opciones. Ya seleccionas la que tú quieras. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces, por ahora tenemos este... Ok, hasta aquí todo es bien o alguien necesita tiempo, alguien está trabado o algo, ¿no? Ok. Vámonos. Este... Vámonos a acercarnos al componente. Y ¿qué me pide? Me pide un starting point, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera le digo dónde empiece? Pues le puedo poner una coordenada, ¿sí? Puedo decirle que se ponga en la coordenada del origen, o sea en 0, 0, 0. Y lo puedo hacer de forma manual. Si quiero, puedo escribirlo en un panel, ¿sí? Puedo ponerle 0, 0, 0. Ahí, perdón. Estoy poniendo os. Si quiero, puedo hacer eso. Pero lo que vamos a hacer ahorita es que más bien vamos a agarrar un componente de punto, ¿sí? Entonces me voy a ir a set... Ah, no, perdón. Vector, point, construct point. ¿Sí? Vector, point, construct point. Para obtener este componente que lo que te pide son tres coordenadas, una en X, una en Y y una en Z, para generar un punto. ¿Sí? Por default, X viene en 0, Y en 0 y Z en 0. Y por eso, ¿sí? Tengo un punto en el origen. Si se ven esa crucecita azul verde, es esto. Y está en color rojo. Cuando lo selecciono, se pone en color verde. Algo rápido que no comenté para los nuevos en esto. Aquí arriba, pues, están todos los componentes de Grasshopper. Y están organizados por tipo de geometría o por tipo de... Sí, por tipo de... Sí, de geometría, ¿no? Aquí en la primera parte, pues, es como lo básico, ¿no? Todos los parámetros, contenedores. Aquí todas las operaciones matemáticas están en Math. En Sets, viene todo lo relacionado para trabajar con listas, que es lo que vamos a ver ahorita. En Vectores, pues, todo lo que son puntos, vectores y planos, ¿no? Lo relacionado a vectores. Aquí todo lo de curvas, cómo generar curvas, analizar curvas, diferentes tipos de curvas, poner planos en curvas, etc. Superficies, mallas, y después cómo intersectar diferentes geometrías, cómo transformarlas y cómo verlas. Ok, entonces, así está como que organizado nuestros barras de herramientas. Ah, para habilitar... ¿Perdón? Una consulta. No me aparece la opción de Construct Point. Cuando entro a la opción de Vector, solo aparece el primer subconjunto donde aparecen las especies de imanes. Esa, solo la primera. ¿Solo te aparece esta? Sí. A ver, dale doble clic aquí y pon Construct. O escribe Point, a ver. No, ¿cómo le podemos poner? Construct. Point. Sí, a ver, ponle así, a ver si te sale. No. Uy, eso sí está súper raro. ¿Acabas de instalarlo? ¿Alguien ha tenido este error? No. Yo creo que es un error de instalación. Estoy casi segura. Lo ideal es que... A ver, vamos a intentar una cosa. Mira. Yo voy a seguir avanzando, pero tú intenta y luego regresamos, ¿ok? Disculpa. ¿A quién? Ale. ¿Perdón? Sí. Dime. Nada, verífícate quizás si instalaste una versión, si instalaste la última versión de Grasshopper, porque el Construct Point no existía antes. Entonces, quizás tiene una versión anterior cuando la descargaste. Es lo único que se me ocurre. ¿Sabes qué versión tienes? ¿Cómo puedo ver la versión de Grasshopper? Cuando abres Grasshopper y empieza a cargarse, te dice cuál es la versión que tienes. Perfecto. Gracias. Pero si no, mira, lo que puedes hacer ahorita... Perdón, adelante. También puede ser porque tal vez bajaste la versión de 32 bits en vez de la de 64. Eso puede ser. Eso puede ser y si hay que arreglarlo. O sea, que sea la versión igual a tu computadora. Y este, que sea la última versión que es compatible con esa versión de Rhino. Y... Ah, bueno, no. Ahora en Rhino 6 se instala solito. En realidad. Pero por ahora, no te preocupes. Lo que podemos hacer es... Es que en lugar de crear un punto, como te dije, le pones... O sea, en Params, Input, abres un panel y le pones 0,0,0. Perfecto. O sea, pones manualmente las coordenadas y las conectamos ahí, ¿sale? Perfecto. Gracias. No, de nada. Ok, entonces, si se fijan, ¿qué hace este componente? Genera una línea. Ahí está mi línea, ¿sí? ¿Por qué la genera hacia arriba? Pues porque aquí en D, dirección, le estoy diciendo que el... ¿Cómo se llama? El vector es en Z. 0,0,1 quiere decir que el único valor es hacia arriba. ¿Sí? Si yo quisiera dibujar esta en X, ¿sí? Pues le tendría que poner aquí un factor de X. Pero lo vamos a dejar así. No, ¿saben qué no? Si vamos a acostarlo, vamos a ir todos a Z. Z, no, perdón. A vector, vector, unit, X. ¿Sí? Vector, vector, unit, X. Y la vamos a conectar a D. Casi no se ve ahí, pero ahí está. Y finalmente L me dice, ¿qué tan largo quieres que sea esta línea? ¿Sí? Ahorita por default trae un valor de 1. O sea, una unidad. Yo estoy trabajando en milímetros, o sea, mide un milímetro de largo. Entonces me voy a ir a params, input, number slider. Slider, ¿sí? Params, input, number slider. Y voy a conectarle esta. ¿Sí? Para que sea más grande o más chica mi línea. Si se fija por default, el slider viene nada más de 0 a 1. ¿Sí? En decimales. Y ahorita lo que vamos a hacer es darle doble clic aquí al slider para que se abra esta ventana. Y vamos a ponerle, pues, que tenga un máximo de 50. 50 milímetros. ¿Sí? Ustedes aquí pueden cambiar el dominio. O sea, de qué tan chica o qué tan grande quieren que sea el slider. O sea, qué valores mínimos y máximos. Y también ustedes pueden aquí determinar si quieren que sean decimales, enteros, solamente nones o solamente pares. Ahorita vamos a elegir que solamente sean enteros. Entonces le vamos a dar clic en n. ¿Sí? Y si se fijan, ahora sí ya pueden. Vamos a tener una línea de 0. Vamos a ponerla ahorita, no sé, de 25 por ahí. Casi no la ven porque creo que no le hace justicia a mis colores. Pero ahorita la vamos a ver. Ok, ya que tengo esta línea, la voy a mover hacia arriba. ¿Sí? Entonces voy a irme a transform, euclidean, move. Transform, euclidean, move. ¿Y qué me pide move? Me acerco. Me pide la geometría que quiero mover, que en este caso va a ser esta línea que acabo de generar. Y me dice, ¿hacia dónde la quieres mover? Bueno, yo quiero que en planta, ¿sí? Se mueva hacia arriba. Entonces quiero que se mueva en Y. Me voy a ir a vector, vector Y, bueno, unit Y, ¿no? Vector, vector, unit Y, o unit Y, y la conecto a T, ¿sí? Entonces se fijan, aquí ya se movió hacia arriba. Y en realidad lo que va haciendo Grasshopper es que va agregando geometría, ¿ok? Entonces esta es una línea nueva que se desplazó en Y. Y también le voy a decir que quiero que se desplace, pues, más que la unidad que viene por default, ¿sí? Puedo simplemente agarrar este slider y hacerle copy-paste. ¿Sí? Y conectárselo aquí a él. Entonces, si hago un mouse. Perdón, yo me perdí en, ¿de dónde sale el slider? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Params, input, number slider. Ah, muchas gracias. Sí. Pero si no, lo que puedes hacer, o sea, ya si lo tienes ahí, nomás lo agarras y le haces copy-paste. Y ya. Ok. Entonces ahí tenemos ahorita dos líneas, ¿sí? La de abajo, que es este componente de aquí, y la de arriba, que es este componente de acá. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es dividirlas. Vamos a dividir estas dos líneas. Sí, vamos a ir a curva, division, divide curva. ¿Sí? Curva, division, divide curve. ¿Sí? Curva, division, divide curve. Vamos a poner dos de estos, uno arriba, y lo vamos a copiar y lo vamos a poner otro aquí abajito, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos dos curvas diferentes, ¿sí? La original y la que movimos hacia arriba. Y vamos a conectar una a una división de curva y otra a otra. ¿Sí? De esta manera. Si se fijan, mis curvas ya se dividieron, ¿sí? Ahora, ¿por qué se dividen en 10? Porque aquí en N tú le dedicas cuántas divisiones quieres que tenga. Por default viene en 10. Nosotros podemos modificar el número de divisiones. Entonces me voy a factor, hago copy-paste, me vengo para arriba. Y este mismo slider se lo voy a conectar a los dos componentes, a los dos N's, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que el número de divisiones sea igual en ambas curvas, ¿sí? No sé si se fijan. Aquí yo puedo ir dividiendo este diferente, digo, diciéndole cuántas divisiones quiero que tenga, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle poquitas divisiones, unas 5 o 6 divisiones, ¿sí? Y lo que quiero hacer con este ejercicio es ver qué está pasando con las listas. ¿A qué me refiero con las listas? Pues con la lista de datos o de información que me está arrojando Brashoff. Aquí en P, en el output de la línea de arriba, me está dando 6 puntos. Si yo conecto esto a un panel, ahorita les digo dónde está el panel, puedo ver la información que hay dentro de este componente. En este caso hay 5 puntos, que cada uno de estos puntos está en estas coordenadas. ¿Sí? ¿Cómo saqué el panel? Me voy a params, input, panel. Params, input, panel. O sea, al momento en que le conecto la P al panel, o sea, la P de puntos al panel, me deja ver qué está pasando aquí. Ajá. Muy bien. Entonces, para que sea más fácil de entender lo que quiero hacer, vamos a continuar. Ok. Ahora sí, lo que voy a hacer es que voy a unir todos los puntos de arriba, o sea, estos puntos de arriba, con los puntos de abajo. Importante notar que hay 6 ítems, o sea, hay 6 puntos aquí, pero se numeran hasta el número 5, porque empezamos a numerar de 0. Ok. Entonces, eso es a veces tricky. Hay que mantenernos al pendiente de eso. Sí, hay 6 ítems, pero es del 0 al 5. Ok. Entonces, me voy a ir ahora a curva, primitive, line. Curva, primitive, line. ¿Sí? ¿Sí? Y, ¿qué me pide line? Me pide un punto de inicio, start point, y un punto final, end point. Entonces, los puntos de arriba van a ser mis starting points, y mis puntos de abajo van a ser los end points, ¿sí? Ending points. Entonces, ya ahorita generé una línea por cada par de puntos, ¿sí? Y si yo incremento el número de puntos, pues se incrementa el número de líneas, y, pues, aquí estoy yo visualizando qué pasa dentro de este componente, y puedo ver cómo se incrementa o disminuye el número de elementos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, aquí yo puedo visualizar cómo están organizadas mis listas, cómo está organizada mi información dentro de cada componente. Pero, aquí en set, tengo una serie de funciones que me ayudan a reacomodar estas listas, ¿sí? Ok, aquí, yo tengo una lista que tiene el número, el mismo número de elementos aquí que acá, ¿sí? Y, por default, me está conectando el primer punto de esta lista con el primer punto de esta otra lista, ¿sí? Me voy a acercar aquí para ver qué está pasando. Aquí voy a ver este índice que está aquí del lado derecho arriba, en mi panel, donde dice que tengo una sola lista, la lista cero, ¿sí? Y que esa lista cero tiene 21 items, ¿ok? Pero yo puedo reacomodar esta lista y puedo decirle que en lugar de tener una lista con 21 items, tenga 21 listas con un item cada una, ¿sí? O sea, separar esto por listas y que cada uno de estos puntos quede en una lista por separado. ¿Cómo hago eso? Bien fácil. Doy clic derecho sobre el componente que quiero modificar, la lista que quiero modificar, ¿sí? Y estas opciones que ven aquí, me permiten reacomodar o reorganizar las listas, ¿sí? Si yo le pongo graph, fíjense lo que va a pasar, espérenme, antes de hacer eso, voy a bajar aquí el número de items, porque si no tiene mucha información y explota. Doy clic derecho y le voy a decir que reacomode la lista, ¿sí? De esta forma. ¿Sí vieron? Cambio aquí. Ahora no tengo una sola lista con muchos items, tengo varias listas, ¿sí? Y cada lista tiene uno de los items anteriores. ¿Por qué cambia aquí gráficamente lo que hice? Pues, porque lo que está haciendo ahora Grasshopper es que está agarrando esta lista, ¿sí? Y la está uniendo con todos los items de esta lista. Luego la segunda lista con todos los items de esta. La tercera, lo mismo. La cuarta, lo mismo. La quinta, lo mismo. Entonces, haz de cuenta que estamos multiplicando el número de puntos, ¿no? Entonces, nuevamente, si yo quito el graph, o sea, quito este componente, es 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, ¿sí? Cambio. Aquí voy a empezar a hacer una relación cruzada de información. ¿Ok? Entonces, por ahora, voy a regresar a mi forma original, o sea, le voy a quitar el graph, ¿sí? Para que tengamos mis líneas así, la forma normal. Y lo único que quiero que hagamos es utilizar una de las opciones de lista. Aquí en Set List, tengo, así como hicimos el graph, tengo muchos componentes que me ayudan a reorganizar listas, a quitarle items a la lista, ponerle items, reemplazarlos, partirlas, a todo tipo de manipulación de estas listas. Entonces, ahorita yo voy a utilizar este componente que se llama Shift List. ¿Ok? Entonces me voy a Set List, Shift List. Tiene que aparecerles aquí. Lo voy a poner aquí abajito. Esta línea la voy a desplazar a la derecha. Y lo que voy a hacer es que voy a reorganizar esta lista de puntos. ¿Qué hace Shift List? Shift List recorre la posición de la lista, ¿sí? Por ejemplo, si ahorita en 0 tengo 0,10,0, al momento de utilizar Shift List lo voy a recorrer un paso, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, un lugar. Lo voy a recorrer un lugar. De manera que el 4 se va a pasar arriba, el 8 al 4, el 2, así sucesivamente. Sí, se van a reacomodar. Vamos a ver esto. Entonces, la P de Points la voy a conectar a L. ¿Sí? Voy a hacer un Copy-Paste de este panel y le voy a conectar ahora, ¿sí? Los componentes. Le voy a conectar la nueva lista. Entonces, aquí ustedes pueden ver muy claramente, ¿sí? Cómo se recorrieron las listas, ¿sí? El 0 ya no está arriba, sino se vino para abajo y todo se movió hacia arriba. Todo se recorrió, ¿sí? Entonces, Shift List me permite recorrer las listas, ¿sí? Ahora, solamente se recorrió un paso. Yo le puedo decir aquí que se recorre el número de pasos que yo quiero, ¿sí? Aquí, por default, solamente se está recorriendo un paso. Me voy a ir a Params, Input y voy a bajar un Slider, ¿sí? Params, Input, voy a bajar un Slider. Ah, sí, sí, sí. Dice Isaac que también se puede poner el rango de nombre Slider si usamos el signito, ¿no? Por ejemplo. Ay, no, no, no sé qué estoy haciendo. Ay, perdón. Ay, no, no sé qué estoy haciendo. Bueno, por ahora, ahorita lo que hice fue, en lugar de bajar el Slider de la lista, perdón, de la barra de herramientas, solo dan doble clic y le ponen cuál quieren que sea uno de sus valores y dan Enter, ¿sí? La voy a poner en cero y quiero que vean qué es lo que pasa. Si yo lo muevo cero aquí, se queda igual, entonces aquí yo puedo empezar a recorrerlo el número de pasos que yo le indique, ¿sí? Ahora, ¿cómo afecta esto a las líneas? Bueno, si en lugar de conectar mi línea, mis listas originales, conecto una lista que ya se recorrió un lugar, una posición, y voy a reemplazarlo aquí, ¿qué pasa? Pues que el punto uno, perdón, el punto cero de una lista se conecta con el punto uno. El punto uno con el dos, el dos con el tres, etcétera, ¿sí? Si yo sigo recorriendo esto, pasa esto, ¿sí? Y esa es la importancia de saber cómo están organizadas mis listas. Sí, entonces, para reemplazar una conexión, nada más la tienen que volver a hacer, se reemplaza solito, ¿sí? Ok, entonces, bueno, esto fue nada más para ejemplificar cómo puedo reacomodar listas. Ahora, si esto mismo que yo hice en una línea recta, nada más para ver cómo se entrelazan los datos, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de tener líneas rectas, tengo dos círculos? Me voy a ir a mi vista perspectiva, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahorita es reemplazar estas líneas por círculos, ¿ok? Entonces me voy a ir a, para, no, perdón, a curva, primitive, circle, curva, primitive, círculo, que va a ser este naranjita, ¿sí? Curva, primitive, círculo. Y me está diciendo qué diámetro le quiero, digo, perdón, qué radio, o sea, de qué tamaño quiero que sea el círculo. Entonces copien un, un slider, y vamos a ponerle que sea de 25 de diámetro, ahí tengo un circulito. Y lo que voy a hacer es que voy a conectar este círculo que acabo de generar a esta curva, ¿sí? Para que se divida. Ahorita no importa que le salga esto, ¿sí? Y voy a conectarla también aquí para que se mueva. Ahora, se está moviendo, ¿sí? De forma plana porque le puse que se moviera en el eje Y. Pero yo quiero que se mueva más bien hacia arriba porque ya voy a empezar a trabajar de forma tridimensional. Le voy a poner para, perdón, le voy a poner vector, vector, unit, z, o unidad z. Me voy a vector, vector, unidad, z. Sí, esta ya ya no la quiero. Bye. Le voy a conectar aquí el slider a la z, para poderlo mover ahora en z, o sea, hacia arriba. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dibujé un círculo, ¿sí? Lo reemplacé conectándolo a estas divisiones. También lo reemplacé en este ícono para moverlo. Y le puse que se moviera hacia arriba, en z. Y listo. Ahora sí puedo hacer lo mismo, puedo incrementar el número de divisiones. Y se va a ver así. Sí, ahorita no he recorrido, tengo en cero mi lista, el reacomodo de la de la lista, pero si la empiezo a mover, ¿sí? La conexión empieza a variar. Y puedo ver ahora sí un cambio geométrico, pues, más interesante que las líneas, ¿no? Y esto con la simple intención de, pues, ver lo que puede generar trabajar con listas, saber trabajar con listas. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno. Perfecto. Esto, ahorita esta definición se las voy a subir. De hecho, creo que ya se las subí. Aquí está. Ah, shift list. ¿De dónde sacamos shift list? Dice, dice, este, dice Meli. Es este, aquí en set, en set vas a encontrar todo de las listas. Sí, set list. Y aquí está shift list. Les voy a poner todo el canvas para que lo vean, pero también les compartí, les compartí la definición en, ¿cómo se llama? Les compartí la definición en la carpeta y voy a guardar una imagen también. A ver si la quieren tener ahí. Entonces se llama actividad 1 listas. Se las pongo aquí también por si la quieren ver. Acá de ahí, me volví acá primero. Sí, es esta, perdón. Entonces aquí les puse es esta, ¿sí? Se las pongo aquí la imagen. Y les voy a dar un minutito por si quieren los que no terminaron. Hagan esta porque luego ya le vamos a meter turbo. No, 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 no. Ah, oye, lo que estaban diciendo hace ratito de, ¿quién comentó? Alguien comentó en el chat. Ah, 0, 5. Isaac, ¿nos puedes explicar esto a lo que te referías? Ah, claro, que se puede definir el rango desde el principio. Por ejemplo, si fuera de 0 a 10, se pone el 0 primero y luego el signo de menor que. creo que estabas poniendo el de mayor que por eso no salía, pero ya este, digamos, el tope de esa gráfica, de esa línea, así decirlo, y ya. Para evitar, para evitarte el entrar aquí y no sé qué, ¿no? Sí, sí, es más rápido. Ok. Ok. Bueno, entonces ahí estamos ya con esto. ¿Perdón? Estaba agradeciendo el dato, está muy bueno, gracias. Claro. Ok. Bueno, entonces, ahí les va. Este, pues ya esto fue así como lo más básico de todo. Un ejercicio así como para calentar motores y nos vamos a tomar un break, pero antes del break, este, les quiero decir de dónde saqué la información con la que vamos a trabajar, los datos. Ok. Porque no es tan trivial, como parece, tiene su chiste. Entonces, aquí en la carpeta que les compartí, que de hecho, ¿saben qué? Déjenme les paso el, el link, por si no lo tienen. O sea, todos ahí se las compartí, pero igual se los paso aquí para que lo tengan a la mano en el chat. Espérenme, ¿dónde se me pone el chat? Les puse la data que vamos a usar hoy. Entonces, yo les estaba diciendo que utilicé, este, vamos a utilizar, vamos a utilizar dos sets de datos diferentes, diferentes. Vamos a empezar a trabajar con esta lista que es la cantidad de habitantes en pobreza extrema en estos países de América Latina. ¿Sí? Desde 1977 hasta 2018. Ahora, esto es un tema que a mí me interesa y por eso selección, decidí buscar esta información. ¿Sí? ¿Dónde, dónde, dónde descargué esta información? Bueno, aquí les decía que el Banco Mundial tiene, tiene un, un buen banco de datos interesantes, importantes. Hablando de, como de todo el tema de pobreza, pues tiene este, como iniciativa que se llama PopCalNet y ahí tienen todas las datos que necesites respecto a este tipo de temas. ¿Sí? Entonces, pues básicamente yo de aquí, de aquí lo saqué. ¿Sí? Este, me vine aquí a Latinoamérica y puedes copiar la tabla o si haces sign-in la puedes descargar. ¿Sí? Entonces, estuve así como loca buscando porque luego también me quedó, esto está en millones de habitantes, esto es en millones de habitantes. Entonces, por ejemplo, si me voy a Latinoamérica, pues lógicamente los países más grandes como Brasil pues va a tener muchos más, ¿no? o México me imagino que también, si ve 126, 209, ¿no? Y luego, pues países pequeñitos como Belice tienen menos, eso no quiere decir, en realidad no te habla del porcentaje de pobreza o de la, o de, pues, no sé, a lo mejor el Producto Interno Bruto podría ser una mejor referencia para saber la situación de un país, ¿no? Pero por ahora yo decidí trabajar con estos datos y y listo. Entonces, agarré esta lista de datos que es esta que ven aquí ustedes aquí, ¿sí? Pero, yo todavía la filtré, ahorita les voy a decir, a la hora que regresemos del break, les voy a decir cómo la filtré, ¿sí? Para usar los países que a mí me interesaban. Ok, entonces por ahora tengo esto en Excel, ahora, Grasshopper te permite, lo que vamos a usar de Launchbox, te permite conectar esta lista de Excel a Grasshopper, pero tiene que ser una lista de Excel, o sea, un archivo XLS, ¿sale? Muchísimas veces vienen en formato CBS, lo único que tienes que hacer es abrir en Excel y guardarla como Excel, ¿sale? Entonces, no vayan a utilizar esta en Google Sheets, o sea, si quieren la pueden utilizar para editarla, pero al momento de referenciarla a Grasshopper, tiene que estar en su computadora como Excel, ¿sale? Entonces, les comento esto así, este, de forma breve, vámonos a un break de 10 minutos, vayan al baño, tomen agua, coman algo, y nos vemos aquí a las 2.20 para continuar. ¿Alguna duda, comentar? Perfecto, gracias. Sí, es cierto, Vicente, Puerto Rico no parece bueno chicos, nos vemos entonces en 10 minutitos. Gracias. 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 Bueno, ¿ya andan por ahí? Sí. Vientos. Bueno chicos, ya que estiramos piernas, ahora sí, vámonos a lo bueno. Comparto mi pantalla. Bueno, algo que no les comenté ahorita y me quedé pensando de las buenas prácticas, ¿no? De grass. Cuando tengan algún parámetro que van a estar modificando constantemente o que les interese identificar rápido o una serie de parámetros, pues una buena manera es, por ejemplo, si yo quisiera tener este de siempre disponible, porque bueno, esta simple esta definición, pero de repente van a tener una cosa así gigante que no saben dónde está nada, pues una buena manera primero es ponerle un nombre, ¿no? Por ejemplo, número de divisiones de los círculos. Bueno, muy largo, pero, ¿no? Que ustedes identifiquen para que sepan cuál es cuál y no se pierdan. Otra cosa que pueden hacer también es seleccionarla y ponerle control G. Control G es para agrupar, pero pues también, aunque ahorita no estamos agrupando nada, pues se le pone como que este recuadrito que te permite identificarlo más rápido, ¿no? Y si le dan clic derecho sobre el recuadrito, pues hasta le pueden cambiar el color para que lo puedan, para que sea más fácil identificarlo, ¿no? no sé, que yo le pude poner todos morados. Y la otra que podrían hacer también es poner en algún lado, por ejemplo, a la izquierda, ¿no? Todos los los sliders que quieran, a los que quieran tener acceso para para modificar y así es más fácil, pues, empezar a no estés de acá, perdón. Pueden mover su, mover su, su definición o sus formas, ¿no? Sus geometrías. Pues esa también es una, es una buena práctica. Bueno, ahorita no grabamos, no guardamos, ¿no? Entonces acuérdense que tenemos que poner File, Save Document, el nombre que ustedes quieran, yo le había puesto este Listas, voy a poner aquí que es durante el workshop, y listo. No es necesario guardar ningún archivo de Rino. ¿Por qué? Pues porque todo lo generamos aquí. En algunas ocasiones cuando tenemos alguna referencia de Rino, sí es necesario guardar los dos. En el caso de esta definición, no hace falta, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir a File y la vamos a cerrar, Close. y ahora sí vamos a empezar a trabajar con nuestra lista de datos para visualizarla, ¿ok? Vámonos ahora sí a lo más importante. ¿Cómo le hago para agarrar esta lista que tengo aquí? y abrirla en Rino. Bueno, como les comentaba, es súper importante que tengan el archivo de Excel. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que se vayan a la carpeta que les compartí y descarguen esta que dice Population Extreme Poverty 2018. Yo la tengo aquí. Y que la abran. Ok. Entonces, aquí tengo toda esta lista que, si se acuerdan, la descargué de aquí de internet, ¿no? De Popcal Net. Pueden ustedes ver aquí qué es lo que quieren ver, hay mucha información, luego le echan un vistazo porque está muy padre esta base de datos y ya que tienen esto, hasta aquí todo es bien, ¿verdad? Si alguien no está listo aquí, me avisa porque, no sé, para que no se empiecen a quedar atrás. Bueno, vámonos para allá, para adelante. Entonces, lo primero que hice fue simplificar esta lista, ¿sí? Yo sí les recomiendo que limpien sus listas en Excel cuando puedan. Hay veces a lo mejor que van a tener una cantidad de datos enorme que es imposible manipular en Excel o si no le saben mucho el Excel pues que va a ser bien complicado, pero ahorita yo creo que tenemos una cantidad de datos manejable, ¿sí? son 31 países desde el 1977 hasta el 2018 y lo que yo hice pues fue editarla para solamente tener los países que me interesaban. Entonces, primero lo que hice fue copiar esta. la copian, yo la copié idéntico, crear una copia, ¿sí? Y digo, yo digo esto porque supongo que no todo el mundo sabe cómo hacer Excel, ¿no? Pero lo que voy a hacer es que voy a filtrar mis resultados. Yo no tenía que hacer esta copia todavía. Bueno, X. Le van a poner aquí y van a seleccionar la primer la primer columna o por ejemplo donde dice Country, ¿sí? Para filtrar nada más los países que ustedes quieran. ¿Cómo hacen eso? Bueno, seleccionan aquí esta esta casilla y se van a edición y aquí dan clic para ponerle la opción de filtro. Cuando le ponen filtro les van a aparecer unas pestañitas ¿sí? Que les van a permitir hacer búsquedas. ¿sí? Entonces aquí sí, yo seleccioné Brasil, Chile, Argentina, Colombia, México, Perú, Venezuela, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya se acorta tu lista, después puedes pues seleccionarla, hacerle copy y en otro lado la pegas, ¿no? Es lo que yo hice aquí. Yo esto, esto no lo necesitaba, no sé por qué lo hice, lo voy a borrar. Me confundí. ¿Sí? Entonces aquí al ladito pues ya tengo como que mi lista limpia. ¿Ok? Ahora, esto que hicimos nosotros ahorita lo pueden hacer en Grasshopper si quieren. Este, a lo mejor cuando tienen muchos datos como mencionaba es más fácil en Grasshopper, pero en este caso es más rápido y más fácil limpiar la lista desde Excel. Hola, perdón, ¿podrías repetir cómo seleccionarte por filtro? Por favor. Sí. Te vas aquí a la lista completa, ¿sí? Y selecciona donde dice Country o selecciona esa celda y aquí a la derecha en el apartado de Inicio en Edición hay una opción que se llama Ordenar y Filtrar. Si das clic se despliega un submenú y ahí viene la opción de Filtro. También puedes dar Control mayúscula L. En cuanto le das clic se van a te va a dar cada columna se va le va a aparecer una flechita que te permite pues hacer selecciones. ¿sí? Entonces pues por ejemplo en la columna de países tú puedes seleccionar nada más los países que tú quieras. Voy a deseleccionar todo para nada más seleccionar los que yo quiera. Yo seleccioné como que países más grandes pues o sea con propósitos de la actividad ¿no? Para que no para que fueran más o menos números considerables y que no estuvieran muy alejados. también los rangos. Ok vale sí ya ya pude gracias. Súper entonces seleccionas los que quieras ya que están filtrados pues los copias y yo les recomiendo que los pongan ahí en otra pestañita para tenerlos a la mano. Vale gracias. Ok entonces aquí tengo mis datos esto es lo que voy a visualizar ahora algo súper importante es que es que tengan claras dos cosas uno qué datos quieren visualizar y dos cómo o con qué propósito de esa manera ustedes pueden pues diseñar su visualización ¿no? ahorita nosotros vamos a hacer una visualización muy simple que de hecho la saqué de aquí no no la saqué de aquí pero a mí me gusta mucho esta página porque si van a hacer la visualización de datos como de gráficas o de cosas como más convencionales te ayuda a entender cómo tienes que organizar la información por ejemplo a mí me gusta mucho este tipo de diagramas ¿sí? entonces aquí te metes y básicamente te explica cómo funciona ¿no? qué cantidad o sea qué tipos de set de datos necesitas cómo se 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 combinan etcétera ¿no? cuáles son las relaciones etcétera de este tipo no gráficas más que nada esto está chido también entonces aquí aquí les dice ¿no? pues cómo cómo funciona por ejemplo aquí pues esto es el eje de tiempo si van a visualizar algo en tiempo pues podrían utilizar este tipo de visualización ahora lo padre de Grasshopper y de Processing de todos estos softwares o si saben unas Python pues es que en realidad te permite que tú mismo diseñes tu tipo de gráfica o tu propia visualización ¿verdad? y que no te apegues únicamente a las que ya a las comunes aquí les voy a poner catálogo pero bueno yo me lo que vamos a hacer nosotros es un un tree tree graph una gráfica de tipo árbol ¿ok? pero igual queda interesante el resultado ok entonces ya que tenemos nuestros datos ahora sí vamos a dejar abierto Excel pero vamos a minimizarlo ¿sí? y nos vamos a ir a Grasshopper voy a trabajar en la vista top y lo primerito pues es hacer la conexión de Excel aquí a Grass entonces para eso utilizamos Launchbox ¿ok? nos vamos al menú de Launchbox nos vamos a la último apartado que se llama Workflow y vamos a seleccionar Excel Reader ¿sí? Launchbox Workflow Excel Reader ok ¿qué te pide? bueno te dice que le digas si quiere leer o no quiere leer aquí como es nada más un True or False es un booleano vamos a poner irnos a Params Input y vamos a poner un Boolean Toggle ¿ok? Params Input seleccionamos un booleano Boolean Toggle en Params Input ¿sí? cuando esté en False no va a estar leyendo los datos no está conectado a Excel si le ponen True entonces ya va a empezar a leer los datos ¿ok? bueno ¿qué sigue? les está pidiendo el Path o sea les está pidiendo dónde está ubicado tu archivo de Excel que quieres que lea ¿ok? entonces para eso nos vamos a ir a Params Primitive y vamos a seleccionar este contenedor que se llama File Path entonces Params Primitive File Path ¿ok? Params Primitive File Path Ah déjame pongo los Bipocals pero ¿sí? y voy a dar clic derecho y voy a seleccionar Select One Existing File y me voy a donde tenga mi archivo aquí está el mío Population Stream Poverty 2018 Abrir listo ya se puso gris quiere decir que ya me está leyendo la información aquí si le dan clic derecho pueden ponerle que se sincronice o sea que constantemente lo esté leyendo por si hay cambios ¿ok? entonces le dan clic derecho y si quieren le pueden prender Synchronize entonces se van a Params Repito Params Input no perdón Params Primitive File Path clic derecho Select One Existing File selecciono el archivo que quiero y si quieren le pueden poner que sincronice ahí está entonces ahora sí ya tengo aquí mi ubicación del archivo lo conecto a Path ¿sí? y por último me pregunta ok de ese archivo ¿cuál worksheet quieres que que use? yo quiero trabajar con mi lista limpia entonces voy a creer que utilice la segunda pestaña ¿sí? voy aquí a copiar este nombre para no equivocarme lo copio copy y acá lo voy a poner lo voy a escribir en un panel entonces me voy a Params Input Panel Params Input Panel doy doble clic y ahí está ok un error súper común cuando utilizamos paneles es que escribimos algo y como que por costumbre le damos Enter ¿qué pasa cuando le damos Enter? ustedes están generando una nueva línea de código una nueva un nuevo item ¿sí? que es nulo entonces la mayoría de las veces cuando tienes algo nulo te va a hacer un error vamos a ver si aquí me cago no aquí no hubo ningún problema pero generalmente sobre todo cuando son números así aquí va a ser un error entonces asegúrense que no haya que no le den Enter y únicamente tengan una línea escrita ¿vale? entonces ahorita ¿sí? este componente ya debe de empezar a leer el archivo en esta pestaña si le doy clic en True entonces doy doble clic aquí para prenderlo ahí ya está en True quiere decir que ya debe estar leyendo mi data vamos a conectarle un panel a ver qué está leyendo y efectivamente ya tengo toda la información aquí perdón disculpa ¿me podrías por favor volver a repetir cómo es que en el panel pusiste el hoja guión bajo editado por favor? sí solamente sí únicamente me fui a bueno bajé el panel ¿sí? le doy doble clic para poder escribir ahí y copié el nombre le puse Control V o sea Control Paste o sea Paste pues ¿sí? lo puedes también si quieres escribir hoja 1 pero luego si te equivocas y no es igualito este nombre a la pestaña que está acá entonces va a haber un error entonces nada más es el nombre de la pestaña en la que quieres que se vincule exacto si yo quisiera si ya tuviera toda mi definición y digo no a mejor si quiero trabajar con todos los países pues nomás tendría que cambiar el nombre del el nombre de la de la pestaña y se actualizaría ah ok vale ok gracias bueno ahorita vamos a trabajar con la lista editada la cortita entonces pues ahí ya ya está leyendo ahí tengo todos mis datos entonces están por columnas si se fijan o sea la columna de países es una lista la columna de año 1977 es otra lista la de 1978 otra y así sucesivamente bueno ahora todo este show que hablamos hace rato de saber cómo manipular listas pues es súper necesario porque yo quiero extraer partes de estas listas para poderlas visualizar ok lo primero que voy a hacer es separar los países en una lista si los años en otra lista y el resto de la información en otra lista ok ¿cómo hago esto? bueno si se acuerdan aquí en set en la pestaña de set está todos estos componentes para poder organizar listas ok ahorita voy a irme a tree o sea set tree y voy a agarrar tree branch ¿sí? ¿qué hace tree branch? bueno tree branch agarra partes de todo tu árbol de datos ok la parte que tú le indiques ¿sale? entonces voy a conectar la data a T espérame déjeme veo mi acordeón van a equivocarme aquí está perdón otra duda cuando sacas el data hacia hacia tree branch hay líneas punteadas eso significa y hacia también la lista ¿está en algún tipo de flaren o algo así? sí ¿hace cuenta que ajá o sea el tipo de línea te indica cómo está organizada la lista ok este aquí te está indicando que tienes árboles de datos por eso está así si yo le pusiera flatten ¿qué hace el flatten? te va a poner todo, 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 todo en una sola lista o sea en lugar de tener tus listas organizadas tus columnas organizadas mira le voy a poner flatten y me va a poner todo en una sola lista y si te fijas pues ya esto ya la línea es diferente entonces sí, sí tiene que ver o sea dependiendo del tipo de línea es cómo está organizada la información en branches no sé perdón en trees o en listas normales ¿no? bueno ok no sé si respondí a tu pregunta pues entonces ¿tiene algún tipo de configuración la lista? sí o sea es como está organizada básicamente sí ahorita está organizada están diferentes listas 43 listas bueno he hecho 44 porque empezamos sí hay 44 listas y cada lista tiene 8 items así está organizado cuando son muchas listas ¿sí? que están relacionadas es como que es como si trabajaras este ah mira así lo dice Javier una es una sola lista y la otra es una lista de listas sí sí claro ¿vale? ok vale ya nomás tengo una sola lista en el flatten y tengo todos los componentes metidos en una sola lista ¿vale? claro sí esto sería bien confuso de trabajar porque entonces ahí sí mira tengo países luego tengo un año aquí y luego tengo números y luego tengo trabajarlo así sería bien confuso porque no sabría ni qué onda ¿no? entonces yo lo vamos a dejar como está originalmente o sea organizado en columnas básicamente está agarrando cada columna y cada columna la está poniendo en una lista claro gracias ok perfecto entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es en lugar de tener todas estas nada más seleccionar la que a mí me interesa yo ahorita nomás quiero extraer los países ¿sí? entonces me voy a ir a params input number slider y le voy a decir que seleccione solamente la lista cero ¿sí? si yo moviera esto pues aquí puedo ver las demás y si por ejemplo si pusiera la 1 pues ya me fui a la primera columna ¿no? pero voy aquí aquí van a estar los países es más voy a dejar aquí el panel y aquí voy a tener mis países listo ahora quiero extraer los años ¿sí? entonces vamos a ver dónde están vamos a identificar dónde están los años bueno los años son el primer ítem de cada lista ¿sí? si se fijan el primer ítem de cada lista corresponde al año ¿ok? entonces ¿qué es lo que quiero extraer? quiero extraer el primer ítem de cada lista ¿cómo voy a hacer esto? déjame hecho mi vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar ah bueno aquí algo importante es que el primer ítem de esta lista dice country ¿verdad? y en realidad yo no quiero eso yo nada más quiero la lista de de países y ahí tiene el nombre country que no no lo quiero entonces ¿qué puedo hacer? pues puedo usar un shift list justamente ¿sí? me voy a ir a a param perdón a sets lista shift list set lista shift list ¿sí? si se fijan ahí se recorrió pero lo sigo teniendo aquí en el número 7 la palabra country que no la quiero entonces shift list tiene una opción que que en lugar de de poner el primer elemento al final cuando se recorre simplemente lo elimina ¿sí? para eso es esta W entonces aquí en lugar de si se fijan esta W está ahorita en true pero si la pongo en false voy a darle clic derecho y voy a poner la voy a setear en false entonces se va a desaparecer el elemento que se haya recorrido ¿vale? entonces le dan clic aquí y ponen el booleano en false lo voy a poner aquí más bien para que lo para que lo puedan ver y si alguien no se les vaya a olvidar porque puede ser que que alguien se le olvide y no sepa cuál sea el error entonces ahora sí si quieren se bajar ese toggle pueden irse a params input y está aquí boolean toggle ok entonces ahí ya quité la palabra country que me estaba echando mosca ahí ok ¿qué sigue? vamos a ver aquí tenemos los países entonces ahora vamos a acá perdón vamos a agarrar los años ¿sí? vamos a hacer alguna cosa más fácil vamos a seleccionar esto que está aquí ¿sí? lo pueden seleccionar así haciendo con este recuadrito y soltarlo voy a poner copy paste y lo voy a bajar ¿alguien tuvo algún problema? sí yo tuve uno ok ¿cuál fue? al inicio de de la definición el ¿cómo se llama? el comando de file path no me jala el archivo no sé por qué no te jala el archivo ok estás hay que asegurarnos que sea un archivo de excel entonces donde lo tengas guardado fíjate que aquí diga en el tipo que diga hoja de cálculo de microsoft excel ok luego reviso gracias revísalo y si no nada más es cuestión que lo abras y le pongas save us excel ya ¿sí? esa es una otra si hiciste o sea si le pusiste clic derecho select one existing file si no pues nada más le das clic derecho select one existing file y lo selecciones ¿algún otro otra duda por ahí? ahorita no necesito ver nadie ok déjenme no los quiero hacer bolas perdón vamos a vamos a borrar este sheet list y vamos a dejar este tree branch aquí nos vamos a ir a set list list item set list list item ¿qué hace list item? selecciona un solo elemento de una lista ¿sí? entonces set list list item y le vamos a conectar este branch aquí vamos a poner un panel yo voy a copiar este para ver que está pasando ¿sí? ¿cómo está yo? ¿no? no hay un poco y si se acuerdan lo que estamos seleccionando es el primer archivo de cada perdón el primer item de cada lista entonces aquí si voy a poner lo voy a mover a 1 le doy doble clic le voy a escribir aquí voy a dar doble clic y le voy a poner aquí año y para que no se me olvide y el máximo voy a poner ¿cuántos años eran? 20 21 20 años ah no 21 porque voy a empezar entonces ya si muevo esto pues a mí me va a ir seleccionando el año que yo quiera tengo me aparece con error el list item y no me arroja ningún valor a mi panel ok estás si estás conectando esta vez de abajo sí sí a la L al list y está conectado el el otro list al panel pero no sé por qué me marca ese error a ver aquí si conectas data a un panel normal ¿te sale bien la información? a ver sí 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 me sale bien me sale idéntico ¿sabes qué? creo que puede pasar que yo los confundí este y que aquí tiene shift list en lugar de list item ¿no? tengo otro déjame creo que ese es el error list ok list item ajá sets list list item y borra borra el shift list es diferente y Luciana dice que le aparece 21 le aparece 21.000 está bien ¿por qué? porque tú aquí en el accuracy ¿cómo se dice? en el ¿cómo se dice eso? en español que pocha muy bien pero tú puedes poner que sean decimales o que sean enteros yo le puse que sean enteros porque en este caso así se necesita si le pones n ya no te van a aparecer los puntos de precisión sí Vicente gracias ok entonces así eso ahí está consulta ¿por qué ese slider está hasta 21 o sea hasta 20 años disculpa? porque me equivoqué en realidad deben de ser 40 y tantos mira 41 si queremos saber ajá son 41 una manera de saber eso sin tener ahorita son 41 los podemos contar no hay bronca pero si tuviéramos 1537 pues tal vez nos confundiríamos si quitamos y ponemos cosas entonces puedes usar list list length claro de hecho este te va a dar el de la lista si aquí te está diciendo que cada lista tiene ochenta y tantos pero si le ponemos un tree a lo mejor lo estoy confundiendo pero un tree statistics si aquí te dice cuántos ítems tienes esto sería una buena forma como de identificar rápidamente ay perdón sí entonces vamos a cambiar este aquí y le vamos a poner 40 y sabes creo que tenemos ahí una una columna extra pero no pasa nada o sea pónganle 44 o 43 y lo único es que en lugar de que empiece en 0 le voy a poner que empiece en 1 ¿por qué? porque el 0 es la palabra country ¿sí? yo no quiero esa palabra no me sirve la quiero desechar vamos a decirle que empiece desde el 1 y acabe en el 43 ok ¿sí? entonces ahora sí miren si de hecho el 43 está vacío entonces son 42 de hecho entonces de 1 a 42 vamos a poner ¿sí? ahí ya puedo ver los años listo y ahora pues sí ahora voy a extraer voy a borrar esto de aquí bueno más es para ejemplificar déjenme ver mi acordeón otra vez y ahora voy a volver a sacar un shift list set list shift list sí y se van a set list shift list van a conectar esta lista le voy a conectar igual un panel a ver qué está sucediendo ¿sí? y ahora sí voy a obtener el resto de los de los del número de habitantes por país ¿sí? en ese año ahora si se fijan aquí tengo todavía el 2018 por eso le puse shift list o sea si yo veo esta lista pero quiero eliminar el 2018 entonces igual le voy a poner aquí que se borre pueden copiar este toggle y ponérselo aquí ¿sí? para decirle que elimine lo que recorramos entonces ahí estoy ya tengo aquí países años y número de habitantes por millón hasta aquí hay alguna duda yo estoy confundida ¿qué hace el list item en el tree branch selecciona un año sí lo que hace el list item es que agarra el elemento agarra un elemento de una lista solo el que tú le digas ¿sí? entonces mira si yo voy a poner voy a visualizar la lista esto completo ¿sí? es para que yo pueda ver la información de un año en específico exactamente o sea aquí yo lo único que quiero es ver los años yo solo quiero los años aquí en esta parte no me interesa ver números no me interesa nada entonces si yo en esta lista tengo una columna pero a mí nada más me interesa extraer el primer item que es el año pues para eso lo selecciono aquí ¿sí? entonces déjame ver si déjame voy a poner aquí también un panel para hacer como que todo el recorrido completo ¿no? aquí en la lista original tengo por columnas organizada la información ¿sí? entonces con tree branch ok lo que hago es que selecciono solamente una rama de este branch digo un branch de este tree o sea una rama de este árbol en otras palabras solamente una lista ok yo le estoy diciendo aquí qué lista quiero que agarre ¿sí? por ejemplo pues si selecciono la cero la lista cero me va a seleccionar los países si selecciono la 1 me va a seleccionar la de 1977 2 la de 1978 etc ¿sí? entonces por ejemplo la 1 pues viene siendo esta entonces ya lo pasé por aquí ya nada más me da esta solita estoy seleccionando nada más ese pedazo y ahora dentro de este pedazo de esta lista nada más quiero seleccionar el primer item que es el año entonces ahora voy a extraerle el primer item que es este ok vale si yo quisiera seleccionar el segundo item de esa lista entonces tendría que ponerle un slider un nuevo slider si mira ahí tú puedes seleccionar el número que quieras de esa lista ok vale pero ¿por qué no le puse nada? porque por default el index que quiero seleccionar es el 0 es como si aquí le hubiera puesto 0 el título ajá le hubiera puesto 0 entonces va a agarrar el item 0 de mi lista ¿cuál es el item 0 de la lista? el item 0 de esta lista es 1977 ¿sí? aquí está si en lugar de 0 como tú dices le pongo 1 pues me va a agarrar el 26.6 aquí está le pongo 2 me va a agarrar el 10.2 digo 10.92 y así sucesivamente ¿sale? como yo quiero el 1977 pues lo voy a dejar en 0 que es como viene aquí cargado vale ¿sí? entonces pues ya yo aquí ya organicé mi lista ahora ¿qué pasa si decido agregarle un país de que ay creo que mejor si hubiera puesto Brasil por decir algo pues nada más te vas aquí y le agregas el que tú quieras vamos a hacer vamos a hacer ese ejercicio déjenme elegir ¿tenemos Brasil Chile y Colombia? si no no que de repente Brasil nos va a hacer mucha mucha diferencia vamos a poner Brasil vamos a poner Brasil a ver qué pasa si no lo borramos entonces pueden ustedes seleccionar aquí por ejemplo esta copy y péguenla aquí ¿sí? tienen que guardarlo para que se actualicen en Grasshopper le tienen que poner archivo guardar y ya que se guarda debe de actualizarse aquí si ven que no se ha actualizado pueden prender y apagar la lectura y si se fijan ya aparece Brasil hasta aquí ¿todos bien? sí sí bueno bueno ahí les va toda la parte que sigue está bien larga y básicamente yo o sea dije pues yo ¿qué quiero hacer? les digo me gustan estos estos diagramas así como de árbol circulares este agarré de referencia una definición este que me encontré en internet y yo la arreglé como yo quería ¿sí? déjenselas enseño si nos ponemos a hacer esto ahorita no vamos a acabar entonces se las copié se las compartí pero antes de irnos allá se las quiero explicar ¿ok? para que sepan qué es lo que estoy haciendo aquí agarré los países y el número de personas en extrema pobreza ¿sí? aquí sumé todos cada item de la lista la sumé y me dio este número aquí ¿para qué usa ese número? simple y sencillamente para escribirlo en algún lado y que me sirva de referencia como parte de mi de mi visualización ¿sí? todo esto que ven aquí lo hice para ordenar mi información ¿sí? y colocarla en estos dos círculos si están ahorita confundidos no se preocupen ahorita lo van a entender cuando lo vean ¿qué hice? dibujé dos círculos uno de forma concéntrica uno dentro del otro ¿sí? y el día afuera lo dividí pero no de forma equitativa sino dependiendo el número este que le corresponde a cada a cada país por ejemplo si Brasil tiene muchos este pobres o mucho un número muy alto de pobres entonces va a agarrar una parte mayor de la circunferencia y así sucesivamente o sea las divisiones no son equidistantes sino dependen de de cada de cada de cada país ¿sí? y para eso utilicé esta parte de la definición ¿sí? y después uní el círculo de adentro con el círculo de afuera con este tipo de curvas que están acá ¿sí? que es un Bessier para que no fueran líneas rectas sino que tuvieran como esta ondulación interesante estas curvaturas yo las puedo manipular con estos sliders de aquí ¿sí? y luego le puse el color negro las pinté de negro aquí ahora acá arriba lo que hice fue agarrar este información y convertirla en textos ¿sí? para de referencia entonces voy a pedir ahorita la vamos a repasar nuevamente pero les voy a pedir que nos vayamos a a la carpeta y nos vayamos a las definiciones de Grasshopper y descarguen este que se llama Part 2 Parte 2 esta va a traer solamente la parte que nos falta si ya la descargaron únicamente arrastrenla suéltenla en Grasshopper y se va a abrir se les tiene que ver algo así más o menos todo mundo pudo si alguien no pudo abrir esta parte por favor avíseme bueno ahorita tenemos abiertos dos archivos este para para movernos de un archivo a otro pueden dar Control Tab ¿sí? y así se pueden este si dan Control Tab así pueden seleccionar la que quieran ¿sí? si quieren inténtenlo es buena práctica entonces esto es lo que nosotros generamos ahorita hay que guardarlo por si algo pasa pónganle File Save Document yo la guardé como actividad 2 ¿dónde está? 3Diagram ¿sí? y lo que vamos a hacer ahorita es que nos vamos a ir al archivo que acabamos de descargar lo vamos a seleccionar todo ¿sí? le vamos a dar Copy nos vamos a ir a nuestro archivo original pónganse por acá le van a dar Paste así ahora esto pueden hacer ustedes este de hecho yo estoy segura que casi todos lo hacemos queremos algo y a lo mejor agarramos una referencia que nos encontramos en internet para ver cómo funciona etcétera y después nosotros como que adaptamos o hacemos la nuestra ¿no? este este tipo de definiciones abundan en los foros entonces cuando tengan una idea o quieran hacer algo si lo buscan en los foros de Grasshopper es muy muy probable que alguien ya lo haya hecho nada más descargan Grasshopper y hacen lo que yo hice ahorita ¿sí? lo abren lo analizan agarran las partes que les sirvan y editan su definición ¿no? este eso es lo padre también de Grasshopper que hay una comunidad muy muy grande de personas que que lo usan y comparten lo que hacen por eso también ustedes compartan cuando generan cosas pero bueno entonces hasta ahí algún problema por ahí alguien en el chat diciendo algo me voy a apagar esto ok el chat dice no puedo abrir el archivo ok ¿le diste doble clic? ¿o cómo lo abriste? ok doble clic no tienes que agarrar el archivo donde lo tengas y arrastrarlo y soltarlo aquí por ejemplo yo lo tengo aquí lo único que hago es que lo arrastro y lo suelto o la otra es que te vayas a File Open Document y lo selecciones por ahí hay una duda el panel donde está localizado la información ah el panel donde lo sacas bueno si quieres agarrar un panel te vas a Params Input Panel y le das doble clic para editarlo y yo escribí o sea así hoja uno guión bajo editado o le puedes pegar lo que tú quieras y listo bueno entonces ya que lo tengan aquí vamos a unir nuestra nuestros datos que esto en realidad es lo crucial esto es lo que hay que saber cómo ordenar cuando queremos trabajar con los datos el resto es lo que ustedes quieran hacer o sea lo que a ustedes se les ocurra vamos a a conectar los países déjenme me aseguro que estoy lo correcto los países sí que tienen aquí los vamos a conectar a esta D y los y los números de habitantes a S ok entonces los países a D y los números a S ¿por qué no veo nada? pues porque todavía no lo visualizo bueno algo importante que no hemos discutido cuando los componentes aparecen así en gris oscuro quiere decir que no están previsualizados o sea que no los puedes ver ¿sí? como yo únicamente quiero ver mi resultado que es esto que está aquí que es mis líneas pero pintadas de negro voy a seleccionar las líneas pintadas de negro yo sé que están que está desactivada la visualización porque están en gris oscuro pero puedo activarla ¿sí? a mí me gusta trabajar el menú el menú redondo este que en mi caso se activa dando clic en el scroll de mi mouse algunos también si seleccionan el componente y le dan barra espaciadora se activa el menú redondo no sé si alguien más sepa otra forma aunque lo tenga configurado de otra forma bueno y les va a salir aquí unos monitos los monitos de los ojos vendados pues son quiere decir no lo puedes ver los monitos sin venda el monito sin venda sí lo puedes ver listo ahí está control Q dice Javier control Q también los que quieran ver el menú redondo ah pero control Q no es para el menú redondo es solamente para para ¿cómo se llama? para ver o no ver ok entonces ¿qué es esto? todavía no sé vamos a prender aquí los textos igual prendo este texto ok Carla fíjate si no te parece hay varias razones ¿estás en la vista top? eso puede ser puede ser que esté como que perdido por ahí ¿no? sí estoy en la top pero no ok ¿ya esto está en gris clarito? sí sí ya 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 apareció ok genial gracias de nada entonces ahí está esto vamos a prender los textos aquí en la parte de arriba en este recuadro morado que tengo aquí arriba ¿sí? tengo varios textos entonces si quieren aquí donde dice todos los que dicen tags préndalos aquí hay uno acá atrás hay otro ¿sí? y si se acuerdan cuando nos sale naranja quiere decir que nos falta información que hay algún tipo de error por ahí ajá entonces si me acerco a ver los naranjitas pues es un punto lo que me hace falta es un punto ese punto lo voy a poner físicamente en rino en donde yo quiera ¿sí? esto lo que me va a escribir es una leyenda que dice cuántos millones de personas son y lo voy a ubicar yo donde yo quiera entonces en grasshopper digo en rino esto ya va a ser en rino ¿sí? lo único que voy a hacer es poner un puntito ¿cómo pongo el puntito? aquí en single point do click y lo pongo donde yo quiera por ejemplo ahí ¿sí? ahora en grasshopper doy click derecho sobre el icono del puntito le pongo set one point y lo toco en rino ¿qué acabo de hacer? acabo de importar un punto de rino a grasshopper ¿sí? ahí está aquí le pueden cambiar el tamaño si quieren listo ¿qué otro error me sale aquí? ah pero por acá atrás también tenía ah no lo puse aquí el texto de los países este aquí son los países estoy casi segura aquí a esta T que le sale naranja le voy a seleccionar voy a conectar los países ¿qué hice aquí? pues hay algunos países que tienen varios varias palabras ¿sí? pero yo quiero que nada más agarre la primer palabra entonces esta opción que está aquí ¿sí? que se llama text split me permite agarrar un texto y dividirlo con algún carácter que yo le defina en este caso es un espacio ¿sí? entonces cada que en un texto haya un espacio lo va a dividir en este caso pues Venezuela en lugar de que me aparezca Venezuela coma república bolivariana D nada más me va a aparecer Venezuela coma entonces le conecto los países a esta T de aquí y les van a aparecer aquí ¿sí? y por último hay algo que no estamos visualizando que son los años estos años que tengo aquí ¿sí? entonces vamos a visualizarlos ¿cómo hago esto? bueno hasta ahí todos les aparecieron aquí los nombres de los países sí super chido ok vamos a espérate ¿cómo era? ah ¿dónde está? ¿dónde está? aquí en display vamos a ir a display dimensions y hay una opción que se llama text tag 3D ¿sí? display dimensions text tag lo seleccionamos para que aquí en T me está pidiendo el texto que quiero que se que me salga ¿sí? pero la L es location ¿dónde quieres que se ponga el texto del año? yo a mí me gustaría ustedes lo ponen donde ustedes quieran yo lo voy a poner aquí ¿qué no les apareció Luciana y Carolina? ah no todavía no aparece a mí tampoco si se fijan se me tiene que aparecer el año ¿por qué? porque me falta si yo veo este componente que es el del texto está naranja ¿qué quiere decir? hay un warning hay algo que dice eso todavía no está jalando ¿qué le falta? que le digas dónde quieres que aparezca el texto ¿no? entonces por eso estoy poniendo este puntito aquí ahora me voy a importar este punto a Grasshopper ah países tampoco la gráfica no Luciana bueno Luciana ¿conectaste a este componente los países aquí arriba y luego los números aquí abajo esto era la primera opción digo perdón el primer paso bueno y acá venía apagado lo tienen que aprender ¿cómo lo pueden aprender? dando clic en su scroll para que les aparezca esta barra y le pongan el monito de ojos sin ojos vendados para que se vea o la otra es que lo selecciones y le des control Q o que lo selecciones y des barra espaciadora ¿lo ves ahora? vientos va y lo mismo vamos a hacer con todos los tags los text tags ¿sí? o sea este ya lo prenden por acá hay otro y por último estamos poniendo el del año ¿sí? entonces yo voy a poner un puntito aquí voy a poner un puntito aquí y me lo voy a traer a Grasshopper ¿sí? me voy a ir a params y voy a agarrar un contenedor estos contenedores no tienen nada dentro no tienen algoritmos no tienen nada solamente son para guardar guardar datos o información o geometrías yo voy a seleccionar params geometry point ¿sí? y me voy a traer este puntito que dibujé en Rhino ¿cómo lo dibujé? le di clic aquí pum lo dibujo y doy clic derecho set one point ahí está ya se puso rojito quiere decir que ya existe en Rhino digo perdón en Grasshopper y ese lo voy a a conectar a L L quiere decir location o sea donde está ubicado y me sale muy chiquito entonces aquí en S de size le voy a poner un slider ¿sí? no sé cuánto pero para que lo pueda poner más grande este y este punto lo voy a ocultar para que no me salga y ahí ya puedo ver entonces 1977 había 278 millones de pobres en todo el mundo ¿y qué pasa? que si yo voy cambiando aquí esto pues puedo ir viendo cómo se incrementan por año ¿sale? entonces este slider este slider del año que está aquí que es como que el principal que yo quiero mover para visualizar diferentes cosas lo voy a seleccionar y le voy a poner control G para que le salga un recuadrito si le dan doble clic sobre el recuadrito puede cambiar la forma yo lo voy a poner así para identificarlo y saber que ahí es donde quiero mover para tener diferentes visualizaciones ¿sí? le voy a cambiar el color también dándole clic lo pueden poner de otro color por si lo quieren hacer así listo ya ahora hasta ahí todo el mundo pudo ah ok sí ¿por qué es diferente? pues por muchas razones ustedes pueden empezar a hacer esas variaciones justamente yo este los puntos por ejemplo es una es una una forma yo estos puntos los puse manualmente si los muevo se mueve esto ¿sí? estos los voy a seleccionar los dos en rino y aquí en rino los voy a ocultar lo voy a escribir hide para que no los vean ¿qué otra cosa puedes hacer para cambiar la forma en que está visualizada? bueno aquí tiene los tamaños de los círculos si yo cambio el tamaño se hace más grande más chiquito ¿sí? si yo visualizo estos círculos porque ahorita los tengo apagados pero si los prendo ahí están ¿sí? ustedes pueden decir ah yo quiero que se vea el mía ah muy bien se hacen grandes se hacen chiquitos ¿sí? lo voy a apagar tal vez el de afuera si lo deje y también pueden cambiar la curva ¿sí? ¿cómo quieren visualizar esto? la forma de círculo a rectángulo ok si no ven los nombres de los países es porque tienen que prender los tags ¿sale? aquí en la parte de arriba este recuadro morado tiene los textos entonces este componente que se ve así larguito que dice tag ¿sí? lo tienen que prender enable preview o control Q para prenderlo ¿sale? lo mismo acá en este otro este lo que te estáis dando son los millones vale ok no entendí la pregunta de rectángulo de rectángulo círculo a rectángulo bueno bueno Carla si quieres ahorita ahorita lo revisamos me imagino que quieres ¿quieres en lugar de tener un círculo tener un rectángulo o algo así? no podía prender el micrófono no simplemente es cuando agrupamos o bueno se hizo el grupo sobre el año para estarlo identificando que poníamos un rectángulo y lo capturamos a un círculo solamente le das doble clic y se hacen diferentes formillas mira es que me da me aparece para ingresar el nuevo código por eso era mi duda porque no puedo ah tienes que darlo tienes que darle sobre el colorcito si lo das fuera se abre otra cosa tiene que ser como que sobre el área coloreadita oh bueno lo intento más tarde gracias ok bueno entonces ¿qué pasa aquí? bueno en realidad no es muy este pues o sea el número el número cambia muy poquito ¿no? o sea la visualización en realidad no nos dice mucho porque es casi que proporcional el crecimiento ¿no? ahí de repente se hace más grande Cuba ¿no? pero pues casi no se alcanza a ver entonces ¿qué pasa? pues que haciendo esto a lo mejor te das cuenta oye a lo mejor no fue la mejor forma de visualizar ahora ¿qué pasa si quito Brasil? a lo mejor se ve mejor entonces me voy a venir aquí y voy a borrar Brasil voy a guardarlo y voy a quitar a Brasil aquí a ver ¿qué pasa? pues ahora México es el peor pero sigue siendo muy poquita la diferencia ¿no? bueno aún así ya tienen ustedes aquí algo que visualizar este es un diseño que yo hice en base a algo que me encontré en internet ustedes pueden ahí explorar diferentes formas ¿sí? de cómo de cómo podían visualizar esto y lo que voy a hacer ahora es que le voy a poner información a la misma definición pero más interesante o sea que me permita de verdad ver una diferencia este entre sets de datos ¿sí? por favor guarden esto no se nos vaya a borrar pónganle file save acuérdense que para ver esto tienen que venirse aquí al principio ¿sí? bueno vámonos vamos a descargar esto ya es para terminar esta lista ya no la voy a usar voy a cambiar de datos cierren esto vaya adiós ya acá si en la carpeta de datos tengo otra interesante otra lista interesante son el total de casos de personas con coronavirus desde el 31 de diciembre hasta ayer ¿sí? entonces descarguen esta y mientras la descarguen les voy a decir de dónde la saqué esa la obtuve de aquí así aquí hay uno que se llama ourworldindata.com .org y tiene un apartado de puras cosas de coronavirus si bajan este archivo que está aquí este Excel trae información así por día desde que empezó el coronavirus por todos los países es muchísima información este pero bueno abran ese abran ese documento ¿sí? de Excel y si se fijan la primera pestaña no perdón esta pestaña si ahorita está filtrada pero si le quitan el filtro trae toda la información o sea todos los países ¿sí? desde el 31 de diciembre hasta ayer si lo descargan hoy pues ya va a venir este probablemente hoy también ¿sí? entonces aquí está toda esta información yo ya la igual la filtré y la copié en la segunda pestaña ¿ok? entonces vamos a utilizar esta segunda pestaña vamos a ponerla en Grasshopper ¿sí? acuérdense que tiene que estar abierto entonces vamos a Grasshopper y aquí voy a apagar esto voy a cambiar el file path me voy a aquí estoy en el inicio de la definición ¿eh? voy a clic derecho select one existing file seleccione ese que acabamos de descargar ¿sí? y ahora pongan aquí el nombre del de la pestaña la pestaña que vamos a usar es esta que se llama total guión bajo cases guión bajo selection yo les recomiendo que la copien de aquí para que no la escriban y se equivoquen ¿sí? y ya que tienen eso cargado le ponen lo prenden le ponen true ok les puedo explotar cuidado ¿por qué? estábamos trabajando hace rato con un número máximo de ciento y tantos ¿no? ¿qué estamos haciendo ahorita? trabajando con un número o sea dos millones cuatrocientos veintidós mil trescientos diez ¿sí? entonces el número de divisiones de los círculos se incrementó muchísimo y pueden tener errores ¿sí? puede decir que explote porque es demasiada información entonces ¿qué puedo hacer al respecto cuando algo así me sucede? yo lo tengo aquí solucionado básicamente lo que hice fue agarrar el número este ¿sí? que va a ser el número de infectados o sea muchísimos y lo remapee ¿qué es remapear? bueno encontré el mínimo y el máximo de el número mínimo y máximo en un rango ¿sí? y le voy a asignar un valor nuevo al mínimo le voy a asignar el valor de cero y al máximo en este caso le puse creo que dos mil o no sé lo que ustedes quieran ¿sí? vamos a tener un rango diferente ¿sí? y ahorita les voy a pasar esta cosa aquí entonces perdón disculpa cuando cuando cambias el archivo a las gráficas de los casos de total en coronavirus ¿nada más tienes que actualizar el link en filepad? así es sí lo único que hice aquí fue actualicé o sea le puse otro archivo el que quiero usar ahora usé este y aquí le puse el nombre de la pestañita que quiero usar que en este caso era total que hice selection ¿sale? ok y nada más que aquí ten cuidado porque como es más información puede ser que tu grasshopper se ponga muy muy lento ¿sale? por eso por eso estoy antes de prenderlo estoy remapeando aquí ¿sale? ahorita les voy a pasar esta definición ¿entonces remapear es reorganizar los archivos? no remapear es tú tienes un rango de números por ejemplo del 50 al 100 ¿sí? remapear y tienes un rango en un rango de números entre este entre el mínimo y el máximo remapear es haz de cuenta trasladar ese número a otros valores diferentes ¿sí? que en lugar de que el 50 sea 50 sea 0 y en lugar de que el 100 sea 100 sea 1 por ejemplo y entonces los números que están intermedios en ese rango adquieren un nuevo valor en el nuevo en el nuevo dominio o de 0 a 1 ¿sí? ok como trasladar los números a nuevos valores ok ¿sí? sí contactar un API sí Vicente de hecho mosquito el que el que nos compartió este Javier conecta APIs de redes sociales por ejemplo este habrá que investigar qué otros hacen eso pero sí porque si no pues lo tendrías que hacer manual meterlo todo a una lista Excel y traerlo ¿no? pero podemos podemos revisar eso eso el día de mañana entonces ahorita les voy a pasar esto nomás quiero que vean lo que pasa aquí que me gustó bueno ahorita yo hice otra cosa aparte le agregué color aquí a esta cosilla porque aquí hay algo algo interesante ¿no? ahora sí ya se ve un poco tiene más sentido la visualización ¿no? ¿qué pasa? voy ahorita me voy a ir por cada día ver qué pasó con el coronavirus ¿no? entonces China pues el 31 de diciembre era la única que tenía casos ¿no? y conforme van pasando los días van apareciendo países China se va haciendo chiquito y ahorita al final el que está cañón es Estados Unidos ¿sí? entonces esta información a mí me parece relevante me parece interesante y además este me está faltando un tag ah es que me falta un punto acá arriba no lo tienen que hacer esto pero para que vean puse también para que ustedes puedan seleccionar el país Chile por ejemplo pues el 24 de marzo casi no tenía Canadá Brasil por ejemplo vamos a ver qué pasó con Estados Unidos ¿sí? entonces ahora si me lo vemos acá Estados Unidos al principio no tenía nada y de repente ahora más de la mitad de los casos son de Estados Unidos ¿sí? entonces este este archivo se lo estoy subiendo ahorita así como como está se los estoy subiendo a a los documentos lo que quiero que hagan es que lo abran ¿sí? y y hagan una imagen de su propio diagrama entonces puede ser que decidan aquí cambiarle el color no sé le voy a poner rosa y le voy a poner no sé que estas cosas se vean diferentes y voy a seleccionar un día que me guste no sé este día que me parece relevante por decir algo ¿sí? busquen una imagen que les parezca relevante que les guste y este pónganle un fondo aquí en en File Properties pueden cambiar el fondo en Rhino la idea es que hagamos una imagen cada uno de ustedes ¿sí? diferente y la suban a la carpeta de resultados ahorita en 10 minutitos ¿sale? ojo atención todo el mundo como tenemos tres puntitos aquí en en Rhino ¿sí? que estamos conectándolos a Grasshopper primero tienen que abrir el archivo de Rhino que trae los tres puntos que se los voy a pasar déjenme lo guardo de una vez de hecho creo que ya lo tenía sí, ahí está abran primero ese archivo de Rhino y después ya abren el Grasshopper que les pasé ¿sale? entonces aquí en la carpeta de definiciones les compartí el de Grasshopper ¿sí? que es Tree Diagram y le estoy subiendo en este momento el de Rhino a mí siempre como que me gusta poner el mismo nombre al de Rhino y al de Grasshopper cuando son referenciados pues para que no haya problema Carlos no está leyendo tu archivo ok déjame subo esto y si quieres lo revisamos se los grabo en 5 en Rhino 5 por si alguien no tiene sí verdad ahí está chicos entonces la idea es que cada quien genera una imagen interesante bonita cambien los colores muevanle los sliders y suban aquí en la carpeta de resultados actividad 1 Tree Diagram un JPG puede ser que le den un screenshot o sí denle un screenshot bueno entonces esto así quedó y nos vamos con Carlos Carlos ahí te va te voy a hacer varias preguntas ¿está abierto el archivo? ¿está abierto si lo tengo abierto pero no no me lee me sale cuando le pongo un panel al archivo me sale una excepción de launch sí cambiaste aquí el nombre a la pestaña sí le cambié el nombre a la pestaña me sale como que el assembly de 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 la aplicación tiene un problema con el director o algo así le he hecho de todo hasta lo reinstalé a lo mejor es un boxito que trae el Excel Reader lo que puedes hacer ya lo volviste a bajar o sea bórralo y vuélvelo a cargar ya también espérame un segundo porque estoy cargando el que tú hiciste ok a ver si eso te sale bien a mí me pasó lo mismo yo lo que hice fue que borré el componente de Excel Reader y lo puse de nuevo y volví a hacer las conexiones y me funcionó lo que pasa es que a mí me lee pero no me no me importa el data ah bueno lo lee pero no lo importa o sea si le pones aquí no te sale no te sale no te sale no te sale vacío está aquí en true sí está en true a ver me puedes compartir tu pantalla ¿lo ves ahí? ok dale a ver dale click derecho en file path file path le doy click derecho existing file y le doy total cases ah total cases sí y me sale esto aquí hay error y eso me pasa por cuando yo le pongo acá este panel no me lee data apaga y ponle true ponle false y true otra vez a ver ponte ahí ah no bueno es porque no 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 me sigue apareciendo null y cuando le pongo acá en el auto en el que debería funcionar me sale system section not reference bla 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 me pasó ayer y no me acuerdo que hice este ya cerraste y abriste grasshopper y rinó cerré abrí y lo reinstalé de hecho en launchbox y me sigue apareciendo esto que estoy en el y hay una solución y hay una solución voy a probar con esta y así puedo hacer algo ok dale si yo también aquí busco mientras dale super gracias a ver algunos paneles informativos son rojos sí o sea como no reconoce el data me sale el primero que debiera salir del año me sale en cero porque no no lee no lee información como que no le llega algo del assembly no sé este para saber porque alguien más tiene ese problema es el mismo problema el que tienes ah mira si ahí está Juan que es un experto en grasshopper que si te funcionaba antes no no me funcionó antes ni nada nunca te voy a decir que si no que puedes hacer hay otro hay otra opción que es aquí en Launchbox que es este el legacy si puedes a ver fíjate si aquí te lo lee en cual es aquí Launchbox Workflow Excel Reader Legacy Excel Reader Legacy Este no necesitas referenciarlo con que lo tengas abierto perfecto nada más le pones aquí Worksheet y le pones este ahí sí tendría que poner el Total Case Selection sí ¿verdad? no aquí en Worksheet le pones nada más más bien uno o dos o sea en este caso creo que es el dos sí es el dos la segunda pestaña no tampoco a ver sí a ver a ver qué dice Juan ¿alguna idea de qué pase Juan? no se me ocurre que sí tiene que ver con alguna actualización o o algo del del componente ¿no? porque no no creo que sea error de usuario vamos nunca te ha funcionado ¿a Carlos? ¿ni una vez te funcionó? no ni una vez ¿qué rino tienes? el 6 6 y está en la actualización penúltima 26 creo y la última y también la versión de Launchbox sí la última porque lo borré lo reinstalé desbloqueé antes de instalarlo el archivador toda la cuestión que hay que hacer ¿verdad? no leo pues hay que no pues déjame me clavo eso más tardecito porque en caso de que quieras trabajar con datos así pues va a ser un problema entonces pues ahí investigale yo también me echo un clavado sí yo igual le voy a dar una vuelta a ver qué puedo hacer que si hay alguna solución sí caray qué mala onda vale bueno ahí vamos hablando ahí te voy avisando cualquier cosa sí vale yo tengo una duda también dime gracias es respecto a mí me sale el círculo completamente negro por lo que dices es que los valores ahora son muy muy amplios y no recuerdo como dijiste que se regulaba eso para que no salieran las o sea es que les mandé les pasé un archivo nuevo en donde ya remapé esos valores están aquí abajo ok ya déjame lo checo entonces gracias sí si no lo puedes hacer tú si quieres remapearlos o sea los valores originales son muy grandes sí tienes aquí 164 mil yo lo que hice es que agarré este componente de remapeo que está aquí en set list bueno para todos donde está el remap solo que no veo tu pantalla perdón híjole es cierto no te pures el resto este aguantenme tres minutos porque nada más quiero cerrar sí entonces este es el este es el archivo que les compartí es diferente y aquí abajito trae o sea ustedes traen conectado directamente este componente aquí lo que hice fue un remapeo sí para que los valores pues no sean tan grandes puse este componente de remap que está en math domain sí y luego con este componente que se llama bounce extraes el dominio o sea el valor mínimo y el valor máximo de la lista de los números de las listas y ese lo remapeo o sea el máximo y el mínimo lo remapea un cero y el máximo a un 241 y tú aquí puedes agregar o disminuir el valor sí pero si lo abres así ya debe de estar listo si quieres copiarlo aquí pues también puedes ok muchas gracias ok si le salen los remapeos es porque a lo mejor tienen aquí a lo mejor tienen que tener aquí oh no están abriendo mi data conversion from text to number cuál es el cuál es el el que le sale en rojo qué componente ah ok bueno aquí muévanle aquí a ver si muevan el año a ver si eso cambia igual igual me salía así pero lo pasé por un integral lo de lista y ahí funciona pasaste por un integral que de aquí a acá claro la lista de valores que son números igual pero me dice que es texto en un globo rojo así que lo pasé como por un integral y ahí me funcionó ok ¿saben qué puede ser que esto que su Excel tenga algún formato extraño ¿puedes compartirnos tu pantalla para que les digas lo que hiciste? ok súper rápido dale antes de cerrar mientras nos comparten pantalla nada más esté cerrando pues espero que suban su imagen este pues ahorita o en el transcurso de la tarde creo que hoy fue como lo más tedioso como una definición gigante y así pero el chiste era ver qué podemos hacer con las listas de Excel mañana vamos a empezar con la plática con Juan Juan hace un montón de cosas es experto en en Cuca PRC y tiene una Cuca en el IDIT en la Fab Lab de Puebla en la Iberoamericana en Puebla y también trabaja con Processing para hacer visualización mañana él les va a explicar hace cosas súper padres de hecho Juan si puedes poner aquí tu cuenta de Instagram o tu Vinhans estaría muy padre para que se vayan vayan viendo tu trabajo entonces mañana nos va a platicar qué ha hecho y su proceso creativo igual no o sea salió la forma pero veo que en verdad creo que está como con un error porque es como muy parejo la distribución igual me parece en el globo antes lo tenía así inicialmente estaba así y tenía esta pila en rojo porque dice que bueno al meterlo acá me sale en el globo que está un error de convertir el texto integral es que a lo mejor tienes algún valor nulo mira hazle ya ahí está ¿ves? probablemente en la lista de Excel ahí no haya nada tienes que ponerle ceros en el Excel mira vete a tu Excel ah no tienes aquí ajá pero sí o sea está tomando está tomando claro o sea en realidad está tomando como los espacios vacíos del Excel ¿no? parece exacto ¿por qué será eso? déjame ver yo cómo lo tengo porque o sea primero no tengo el Excel en el desktop tengo como el de Drive no sé si igual antes me funcionó el caso anterior pero igual descargué por completo voy a probar como seleccionando solo sí creo que eso es claro a lo mejor es el mismo error los demás que tienen ahí este errores tienen perdón a veces ocurre que ¿aló? la clasificación de datos es una letra y cuando la celda está vacía a veces la considera entonces considera hasta el final de la celda hay que poner que sea numérico y que sea entero ok eso es importante si saben cambiar a numérico no hay este en formato nada más le ponen que sea numérico y ¿a dónde en rhino? o sea en glass hover no eso es en excel en excel ah en excel no sé si se han fijado que a veces uno pone un dato y les tira una fecha ah ok el formato en excel perfecto claro como qué tipo de datos estáis usando eso solo como para los valores si quieres déjame que comparto pantalla yo ahora para para mostrarles bueno chicos entonces mañana empezamos con Juan y luego nos vamos a ir directo a arduino mañana ok o sea vamos a empezar con arduino entonces pues seguramente muchos ya le saben pero vamos a arrancar haciendo un blink algo bien fácil usar el potenciómetro espero que todos tengan algún tipo de sensor de preferencia una fotorresistencia pero lo que tengan puede funcionar y luego ya vamos a conectar eso a grasshopper este ahorita los que ya hayan terminado pues ya ya estamos este por hoy los que tengan dudas si quieren y tienen tiempo y se quieren quedar pues aquí me voy a quedar otro ratillo muchas gracias 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 no se les olvide subir su imagen si este video lo voy a subir se supone que estaba en streaming pero algo me falló lo subo en la nochecita para que esté mañana listo chao gracias ok mira lo que lo que decíamos era aquí o sea si tú te vas al formato efectivamente lo tenía en texto y donde iba así le puso empty y que le pusiste le cambiaste aquí a sin formato específico o a que le cambiaste le puse texto ahora a todo ok o sea le puse disculpa le puse sorry le puse número porque estaba texto vale perfecto si a mí a mí me funcionó me funcionó bien en en general pero fíjate el original traía estos números si los exportaba me salían como texto espérate y me salía un número ¿ves? claro esto los tuve que los tuve que reformatear a esto si además estoy con la versión web de Excel así que tiene como menos funciones si si lo voy a descargar el Excel para para no tener problemas gracias a todos gracias a ti gracias a ti todo muy buena gracias que chido muy bien mañana otra vez más divertido el horario es el mismo ¿verdad? igual sí ok ya gracias no perdón entonces para la gráfica de los países y el número de casos con el COVID tenemos que bajar el archivo de Rhino y referenciar con el de Grasshopper ¿cierto? está está apagado el micrófono perdón tenía el micrófono apagado yo hable y hable este sí primero hay que abrir el de Rhino porque hay tres tres puntitos que están referenciados ok vale abres Rhino y luego luego ya abres Grasshopper vale ahí te puse la carpeta Javier pregunta el objetivo de usar los mismos puntos por ejemplo es para poder después superponer las imágenes ¿te refieres a los puntos de Rhino? no ¿sí? no solo son porque si no los si no tienes los puntos esto aquí donde está referenciado mira voy a borrar uno ve no no sí es que agregué o sea como que crecí el el diámetro o sea el radio entonces me quedan los puntos dentro los puedo mover ah si quieres muévelos ya o sea puedes ponerle show porque creo que están ocultos pero si le pones show aparecen y no sé si tú dices ay yo quiero poner este aquí en medio ya lo pones y también puedes aquí en los en estas cosas de texto cambiarle el tamaño por ejemplo no yo quiero que se vea bien chiquito quiero que se vea gigante quiero cambiarle el color tú ahí ya como tú quieras lo puedes ubicar donde quieras genial gracias a ti sí 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 pónle aquí dale pónle y ahorita te detectamos que está que está que está mal si se puede por aquí ¿no? que me envíes la imagen ya cae ya cae no te preocupes ya quisiera yo hablar portugués pero mándame la imagen por aquí yo aquí lo reviso Apagué mi cámara, pero aquí sigo, ¿eh? Al pendiente. El punto de hasta arriba, en el que tu pata dice United, ese, en realidad, ¿dónde se referencia? Este, ese, es este, ¡ah, no! Es este, ¡ay, no! ¿Por qué? ¿Dónde lo tengo? ¡Ah, no! Lo puse hasta el final, es este. ¡Ah, caray, no! Perfecto, ok. Espérame, ¿dónde está? Sí, es este, debe ser este. Sí, es este que tengo aquí al final. Ahí puedes cambiar el color. Ah, ok. Sí, pero en realidad agregaste ese punto, ¿verdad? Sí, este punto es nuevo, lo puse al final. Como para que supieras qué país estás viendo, como que no era tan visible. Perfecto. Vale. Gracias, gracias. 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 Ah, creo que ya pude, ya pude. Sí, va a abrir. Creo que ya. Ah, ya vi. A ver. Ah, es que es lo mismo que estábamos. Sí, es el mismo error que los demás, ¿no? Me parece. Mira, lo que puedes hacer, ¿ves ahí mi pantalla? No. No. Ok. Esto es lo que te sale en rojo. Entonces, puede ser, si cambias aquí te sigue saliendo en rojo. Sí, sí, es probable. Sí, si conectas a data un panel y ves la información, debes de tener algunos que dicen empty. Eso quiere decir que hay un error. No. No. No painel. ¿Qué será? Number of people. No. puede ser este este alero es que no sé por qué este sí te sale bien el error es aquí mira, algo que puedes hacer es sabes que tengo que tengo que irme pero puedes borrar este componente y volverlo a poner está en Math Domain Bounds Math Domain Bounds sí y pues vuélvelo a conectar a ver si si eso a lo mejor no sé tiene algún error es que estoy casi segura que es porque tienes empties ok ya te fuiste casi al final aquí en year bueno si te fuiste al final te sigue saliendo error do you want me to speak do you want me to speak in English do you want me to speak in English? yes ok ok so what I think is happening is that in your Excel table it's possible that some of these values are empty instead of saying zero maybe there's nothing I don't know or maybe there is a different format that exports them wrong but I think that happens just when you have zero maybe look I just I found one I found one like an empty sale but when you are like at the end of the of the table you are sure that all of them have numbers so it's it's less probable to have an error if that's the problem but if that's not the problem then I don't know what what can be maybe if you replace this ok and we will do this yo tengo el mismo problema cuando conecto a un panel en data me sale la tabla diferente no me sale de esa manera que tú la tienes me sale no sé cómo decirlo como si estuviera como si estuviera flatten ajá porque también aquí ya eligieron esto ¿verdad? aquí sí está esta pestaña sí esta es la que no te sale igual esa no me sale igual exacto y sí tengo muchos empties abajo me sale nada más date y los los nombres de los países y luego tengo así como cientos de empties ok es que tienen que cambiar su formato aquí ¿sí? o sea seleccionen todos los números todos 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 pónganles aquí no me dio resultado eso lo que me dio resultado por lo menos en el Excel Online fue eliminar todas las columnas que estaban debajo o sea la fila ok pueden intentar eso también pueden seleccionar todo 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 y ponerlo en formato sin formato por ejemplo sin formato puede ser que les funcione o borrar todas las extras para que no le salgan aquí cosas empty chicos tengo que irme tengo una bebecita de tres meses hambrienta pero mañana podemos retomar esto para cerrar bien antes de irnos con Arduino sale mil gracias Ale nos vemos gracias a todos nos vemos hasta luego hasta luego gracias muchas gracias bye bye